Buenas tardes, esto es Juega Sobrado y hoy jugamos al PES 2021 Buenas tardes, aquí estamos con mi amigo Champa, hoy vamos a hacer el duelo de duelos Hoy vengo con sed de venganza del otro día que me hizo una machada Machacada tampoco, tuve mala suerte, tuve mala suerte Tampoco fue tanto baño, aunque dirá Champa que siempre... Aquí hubo una cátedra de fútbol y hay gente que no quiero aceptar Hay gente, solo yo Los números están ahí ¿Qué números? ¿Qué números? El resultado y punto O sea, los números están ahí, me avalan, los números me avalan a mí ¡Saludos! Ya está Pues si todo va al unísono, tendría que haberse acoplado muy bien, no importaría Nunca jugamos de azulgrana porque eso, por defecto no nos ponen de azul Y el rosa este, que los pantalones ya son negros, que ya no nos ponen de azul Aunque en sala sí que el otro día lo jugaban Hemos el mejor Camp Nou de los videojuegos de este año Y el único Y el único, por eso ¿Has visto la equipación del clásico? La de Cacaba en Señera, sí La estamos esperando A ver si llega, tiene buena pinta Y mientras sea una camiseta que no acabe en derrota, yo estoy contento Hombre, de momento vamos bien Ramos ya no juega, o sea, no se puede tirar dentro de la área Pero a lo mejor Ramos que juegue, era un... iba mejor No, no, Ramos necesitamos verdad, pero en el Camp Nou se tiró y pitará un penalti Por eso, por eso, es un handicap menos Eso solo le pasa a Madrid y en especial a él, que se tira Y los árbitros, mira, como les debe caer bien y esas cosas Y he fallado la primera Y sí, has empezado aquí atacando fuerte, eh Que es la motivación, es muy alta Tranquilos Vamos, va a llegar nuestra ocasión Vendrá el jarro de agua fría pronto, eh Nuestra ocasión va a llegar Tu hombre más odiado, pero a la vez más efectivo Al menos el último partido Antonito Griezmann Antonito, Antonito Bueno, más efectivo es Messi, ¿no? Sí, sí, es que Messi las clava a todas Es una cosa de... Bueno, como de verdad, ahora que está en forma Messi Va a dar dos golpes por partido, ¿no? ¡Oh! ¡Vaya paradón! ¡Qué grande de Terestrín! ¡Qué mal están defendiendo mis jugadores! ¡Que no yo! ¡Fuera de sitio! ¡Que no yo, eh! ¡Que no yo, que no yo! Esto es... Esto es Fernando Alonso Cuando gano, gano yo Y cuando pierde, pierde el equipo A ver, cuando gano Yo no me acuerdo la última vez Ya no, que gano, que acabó una carrera El tío vuelve a la Fórmula 1 automotivado Que la primera carrera venga Bueno, primero ganó la bici, ¿no? Cuando se pegó la hostia Que recuerdo, Fernando Alonso El accidente que tuvo Fue el que invadió Carly Contrario No era el conductor del equipo No, no, fue cosa suya totalmente Fernando Alonso siempre ha tenido bula ¿Ha tenido bula? Sí, no sé La gente me cae bien A mí, yo no lo entiendo Pero es un... Bueno, no voy a... Proferir insultes A mí... A mí no me cae bien Me cae muy gordo Lo veo muy sobrado Muy... No sé ¡Uy! Otra parada Está bien Ter Stegen hoy, eh Sí, está bien, está bien A ver si falla A ver si falla el tuyo, ¿no? A ver si le tiro... A ver si chuto, claro Porque si no chuto... Bueno, pero cuando chutes va a ir para adentro Así que lo estoy viendo Mira, 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 mira ¿Les la come? ¡Uy! Bueno, ha ido centrado el tiro, eh Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, eh Pero se equivocaba Eso es un del bot Que gustó He tocado unas cosillas Y no sé si me haces eso en inglés No, ya lo miraré Pero que te avisa cuando estás invidiendo La 2, la 2 Buena, buena ¡Fuish! ¡Esta es la 2! Buah Esta es la 2, ¿no? Eh, ¿Arby? Falta no señalar ¿Arby dice? Falta no señalar ¡Arby, no! Tienen recuperada por un titi Ya está ahí, bueno No El sencillo se ha adelantado bien Por fin Porque Jordi Alba ya vi los goles de la semana pasada Y hay una que se está ahí Espectador de lujo Es que a los que les gusta, buen punto Adminan mis jugadas Están esperando a que llegue este día Para verte a ti jugar ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Venga para arriba Venga para arriba Venga Griezmann Venga a correr Vamos a llorar Veamos Busquets Venga, pero a mí me sale León ¡Uf! Serginho Dest Implacable Buah Que lento leo ¿Qué hace Jordi? ¡Oh! ¡Qué mal pase! A Jordi corriendo aquí Está esperando un desmarque de Dembeleu Un desmarque que no llega A fabricar A fabricar fútbol ¡Uuuh! ¡Pues sí! Yo creo que dirías un poco de fin Venga, trata de quitarnos la pelota Porque sin valor no puede Hombre, tenemos ahí a Noodles ¿Qué pasa, Noodles? Chambal y Jordi desde Artoño Marihuana Eso no sé si se puede decir Y un ronazo ¿Plan mejor para un jueves? Santo Ninguno Ninguno No tener que ir a misa El domingo ¿No? ¿No es el de La Palma? Ahora que cae Sí, sí A Sevilla de hecho Se ve que no hacen la procesión Y esa escursión Que hacen con la monja Pero se está petado todo igualmente La monja Menudo Domingo de Ramos Nos ha quedado, ¿eh? ¡Mirio Luis Enrique! Por cierto Voy a hacer mención No me gusta hablar de política Pero Ayer Televisión española Contra Kósovo Lamentable Lo de las minúsculas Y que evitaban decir Kósovo Sí, sí El equipo de la Federación de Kósovo Una vergüenza Está con Franchi aquí Dándole unos NBAs Al 21, ¿no? Yo no me lo he pillado este año De momento Mírate que hay una promo del No os voy a hacer publicidad La de una cadena importante De hamburguesas La del Rey Hamburguesa Rey No, era para decir La del King Que te puedes descargar la cancha Y además te hacen Creo que hay descuentos o algo En tu pedido Lo que pasa es que Artoño no llegan No llegan Los pedidos Artoño no llegan Enorme Uy, 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 uy ¿Qué me hacías? ¿La de Piqué? Qué bien ¿Has hecho la de Piqué? ¿Pases atrás? Sí, sí ¿Qué pasa que te ha ido al portero? Bueno A ver Estoy aguantando La verdad No he empezado bien el partido Pero ahí, ahí estamos Ahí, ahí 0-0 0-0 Demasiado Poco para ti 0-0 A ver si nos divertimos más En la segunda mitad 0-0 Y a buscar a Dembélé Al espacio Bueno, sí Buscar al pase ¿Cómo no? Y no se ve en el puente Ahí Coutinho Un jugador que se va revalorizando Porque el Barça Cada partido que juegue Tiene que pagarle más Qué vergüenza De contra De Ler ¡Uh! Piqué que se la ha comido Por degradar ¡Guau! ¡Gracias a la puerta, hombre! Sí que se revaloriza Sí Sí, con cada jugada Está a siete partidos De pagarle 20 millones de euros más Por suerte se ha lesionado Y no lo hará Dicen que se ha ido a Brasil A mirársela Últimamente Pero es que estaba en Qatar Estaba en Qatar Y se ha ido a Brasil Imagínate ¡Excelente pared! ¡Uh! Está ya olvidado Faleando como siempre ¿Qué haces? No era aquí ¡Oh! ¡Pase, tío! No era aquí ¡Ah! Venga, fuera ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No te creo! ¡Jueguen! ¡Estamos filipados! ¡Qué bien Messi! ¡Cómo ha recuperado valor! ¡Vamos! ¡Uf! ¡A buscar Griezmann! ¿Qué haces? ¿Qué ha dejado pasar? Así no, eh Una buena persona Por cierto Ahora que está ahí Franchi por ahí Que... A ver cuando hacéis El duelo FIFA Vosotros, ¿no? Cuando quiera perder ¡Ja, ja! Pues ya está El reto lanzado ¡Mierda! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ahora ves! Lo que no puedes Es que marcarás eso ¡Qué vergüenza! ¡Madre mía! ¡Un jugón! ¡Jugón! 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 ¿No como tus padres Que son unas piedras Que más controles Y no se han digo ¡Venga! ¿Qué pared? ¿Qué? Y encima te cae Malón ¿Cómo que me cae? Que miro el radar ¿Dónde está? Bueno Tú la tiras al tuntún Y ya llegará ¡Claro! 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 ¡Uy! ¡Falta! ¿Cómo qué? ¿Cómo quién? ¡Falta! ¿Y falta de qué? Encima Con el árbitro en contra Tengo que jugar Contra muchas cosas Sí Pero entre la viento Y marea ¿No? ¡Venga! ¡Di! ¡Di! ¡Que te doy un mando malo! ¡Cosas de estas! ¡Ay! ¡Yo el mando no he dejado nunca! ¡Qué mal! ¡Qué malos grisman! ¡Como siempre! Busqués adelantándose a Messi A la frase de cada día Que malos grisman ¿Qué haces, tío? Es que son lentos de reflejos ¡Mamá! ¡Vale! ¡Tira! ¡Tira! ¡Piqué! ¡Tira! ¡Oh! Leo Messi ¡Qué control de mierda! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Buscabas Dembler ¡Graciado fuerte! ¡No! Buscaba a Messi ¡Me he pasado! ¡La potencia! ¡Potencia! ¡Aún queda tiempo para inquinar la balanza a cualquier lado! ¡Vamos, el niño! ¡Vamos! ¡No te la puedes comer cada vez, Jordi! ¡Se lo dice al muñeco, na' mí! ¡Y encima regala! ¡Y encima regala! ¡Ya ha vuelto con España! ¡Se piensa que es bueno ahora! ¡Venga! ¡Se piensa que es bueno! ¡Vamos! ¡Qué vergüenza! ¡Pero qué es esto! ¡Ahí fuera de juego, ¿no? ¡No, no, no! ¡Oh, qué robo! Yo también me he cagado con el fuera de juego, ¿eh? ¡No, no, no! Porque le buscaba el pase a Messi ¡Seguro que estaba! ¡Seguro que estaba el lateral por ahí tirado! O sea, quería dar a Messi Pero me ha ido bien, me ha ido bien ¡Vamos, vamos! Se ha hecho el silencio Un chuta a este hombre ¿Qué hace? Que se le ha quedado mirando el defensa Podríamos estar hablando De un gol Si ese último pase Hubiera sido más preciso Hay una cosa clara Los pases tienen que ser precisos siempre ¿Qué hace? ¿Qué hace un Dembélé ahí? De verdad Se masca la tragedia De verdad Pero si no atacan a los míos Está en la zona de Comfort La ha dirigido de maravilla Buah Me la pase ¿Qué hacen, tío? Me tiran esos dos jugadores Ese sabroso, ¿no? Malparit Malparit Te ha salido dentro, esa Vamos, Osman Que mal tirado Buah Rechace Mira, mira Al del África Tropical Mira al negro Vaya mierda Vaya mierda Tiquitaca Salinas Vamos, Coutinho Paralécha de velocidad Buah La velocidad apunta Más que chocos Vamos, Ansu No pides Lo ha añadido Justicia divina El primer partido Mira, mira Los números Preceden El resultado Bueno, empezamos bien hoy Porque El último día Que estuve Hasta el quinto Sexto partida Que no gané Así que nada 34 a 31 De 3 Lo normal es Tener los 4 encima Revancha Vamos a ganar ahora Vamos a intentar Marcar un gol Si puede ser Hay partido De 1 a 0 Sí, sí Esto Que antes Siempre criticaban Al Pro Que metías muchos goles Porque defendemos Muy bien Ya lo he cambiado Es en el FIFA Y se meten muchos Estás en Con Fabriz Estáis en primera ¿No? Sí, sí Y es mérito Porque he visto Jugar a Fabriz A ver si aparece Por aquí Hombre Ayer durmió Porque estuvo En mi casa Y puedo dar fe Que a las 12 Me dijo Estoy cansado Y se fue A mi cama A dormir Y eso Es de mala persona ¿Los visteis juntos? No, no Hombre O se fue a tu cama Y luego tú tuviste Y a dormir en el sofá No, yo lo eché A las 3 de mañana Dije tú Ah, que lo echaste Gran amigo Y gran persona Maldito Roberto ¿Pero es lateral O es mediacampista? Es lateral Pues el O anuncia desodorantes No sé Pero jugar poco Esto no Mejor, mejor Es que Te daño jugar poco Y cuando vuelva Ya veremos Si, porque venderlo Va a ser difícil Bueno, a lo mejor Hay gente Que es defensora De Sergi Roberto Pero a nosotros No nos gusta A nosotros Escuché que United Paga 60 millones Por él 60 millones Lo llevo yo Al aeropuerto Lo llevo yo Al aeropuerto Señor Laporta Llamamiento Si usted quiere venderlo Al United Yo lo llevo Al aeropuerto Aunque sea A las 6 de la madrugada Para ahorrarnos 20 euros Pues lo haga falta Si, si Todo lo que sea Ayudar al club Yo estoy ahí Estamos disfrutando Lo que podría convertirse En una tarde maravillosa A ver si todo ello Se refleja En el primer Se tira Para despistar La primera This is football ¿Cómo que te has tirado? Siempre ha temblar El mando Y todo El DualSense Ha empezado ahí Fuuuuh Empezamos mal Antes no hemos marcado Hemos perdido Hemos perdido 1-0 Ahora en primer minuto Nos marcan Sigo diciendo Que la defensa No se está moviendo bien Porque el agujero Que había ahí en medio No es ni medio ¿Qué haces? Es que hacen los pases Los cojones Se ha quedado con la pelota Olo Messi Hoy que le apetece Hoy que qué Si le has pegado Un zasca que tela Guau Uuh A ver Eso tendría que ser Fagor Vamos Que golazo Es que ni chudado Toma 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 No lo ha hecho Completamente la máquina Eso Pero Que puta vergüenza Esa Venga hombre Dale una hostia Pero que ha pasado Yo quiero ver lo que ha pasado Porque Ya me había ¿Qué ha pasado? Que aquí Llegaba de esto Esto tiene que ser falso Llegaba de esto Pero esto tiene que ser falso Se cruza y pique ¿Y aquí? Y el portero Como no la puede coger Se tira con el pie Y le hace que rebote Va tío Que puta vergüenza de gol Bueno Justicia Justicia divina Verdad Que este juego no sé qué Uy que Messi se cae Que no sé qué Pues venga Ya ha metido el gol sin hacer nada Pues venga Ahí la meterá al segundo Es que Se la para siempre Se la para siempre Desde dentro Ahora el portero No debería pararse Es como Benji Ah no Que Benji la paraba Desde fuera Pero es Es una puta vergüenza El gol que me has metido Bueno Pero todos valen igual Si A ti te vale Porque Si hubiese sido al revés Estarías aquí Tirándote por los suelos ¿Verdad? Si Pero Como te ha pasado a ti Pues estoy riendo Que juego más falso Que no sé qué A ver Es que un poco falso ha sido Si Si pero Si fuera al revés Bueno ya lo hemos visto Te estás riendo Cabronazo Te has metido una partida de culo De la que no tenía De la que no De la que sienta en época Venga Esto es gol Que vergüenza Y bueno Sin hacer nada Pues ya Si Con un tiro Dos goles Puta vergüenza Nada pues empezamos A la suerte De ayer Yo iba a decir La semana pasada Es que no defienden Tío Que pasa con los centrales La jugada ha estado bien Si Claro Dejen ir a agujeros No sabe qué hacer Anzupati A ver si la pasa muy bien A Dembélé Ha visto como la defensa Lo ha hecho mejor que él Y le ha impedido Que finalizara la jugada Y me hacía la de antes No cierra ¡Hostia! ¡Venga! ¡Va! ¡Va! ¡Veterano! 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 ¿Veterano de este? No, pero aquí ha hecho de veterano Venga Vuelvelo afuera Era afuera Pero Era más afuera El pase En todas Tu tiempo del mundo Para tirarla donde quiere Y la tira Justo por el centro No ha podido meter ese balón entre la defensa Se le quedó corto ese balón La mirada que le ha soltado a su compañero Ese control Tú eres más fino No Eso no Tú no eres Dembélé Ansu Tú eres más fino Eres más fino Fino filipino Prácticamente le dan mil paradas Ansu ¿Qué hace? ¿Qué tío? Pero Pensad No Ansu ¿Se la ha comido ahí? Sí, sí Venga, hombre ¡Ah! ¡Hombre! ¡Hombre! Que el árbitro ya remanda a favor ¿Cómo que remanda a favor? Por favor Ya estamos No te ha dado bastante ventaja Ya estás llorando A mí el árbitro no me va a ayudar Que la máquina Que te ha ayudado Lo divino La máquina me ha ayudado La ayuda divina Hombre El gol en propio No es culpa del árbitro A ver, Sergi ¿Qué, hijo? Tenía mucho peligro Messi ¿Qué haces? Joder Falta al borde del área Para recuperar un balón ¿Qué tengo de hacer? Pues que me la des a mí Y luego te la hago recuperar Falta, falta Y luego pita nada Muy bien Llega el árbitro remando Guay ¿Qué hace Messi? ¿Qué hace? Tío, hombre Si un pase no era Esco Ya está Se ha devuelto 0-0 Empieza el partido Tenemos una parte ¿Vuelven a establecer La igualada? Se ha sacado un buen disparo Es verdad Pero también es verdad Que la defensa Le ha dado muchas facilidades Demasiadas Defiendes así Pierdes Venga Que sabemos hacerlo, chicos Venga, va Venga, va Un poco bravo El marcador vuelve a estar igualado La verdad es que las ocasiones claras No ¿Qué te haces? Minuto 48 Y va a decir que el árbitro no le favorece ¿Qué? ¿Qué? Me voy a haber pitado ya hace dos minutos Mientras te caiga bien Pues Y comienzan los segundos 45 minutos Estoy yendo con Piqué Para que no hagas la pared Y haces la pared Este pase ha sido perfecto Sí, perfectísimo Pero mira Milimétrico No me puede tapar eso, Piqué Milimétrico Por favor Por encima de cualquier otro Porque si no pasa esto Y el mío se tropieza, ¿no? Mira, mira Aquí lo dejan pasar Milimétrico Lo que pasa es que tu portero va y saca esa mano Que no sabe No me hagas He chulado las cuadras He chulado ahí Mordida Abre el suelo Mordida Y otra vez La defensa Otra vez Es que todo el rato A la escuadra Es Jordi Alba Tienes que darle instrucciones Lo tienes que sentar al banquillo Y decirle Oiga Usted es mejor que el Dese Como decía Luis Aragones Y no he dicho el Dese Que gol obtenga Ahora te parece bonito Lo he hecho perfecto ¿Ves? Si marco yo Es fallo la máquina Si marcas tú Es porque eres muy bueno Aquí Vaya mierda de partida Estamos haciendo los dos Realmente Otro agujero Es que todo el rato Por el medio ¿Qué pasa? Penalti Hay un parche nuevo Penalti Parche El que tienes tú los ojos Estás ejerciendo ahí una presión Porque sabes que puede salir Pianic La controla Messi Messi Tía Esto huele a contraataque Jordi Alba Guau que lindo No Es que además tengo el control Eso es penalti de toda vida No, no Entorpecido Lo ha tocado ¿Ha caído al suelo? No, no es penalti Hostia Robert No, no es plan de ponerse a valorar otras opciones Como si la cosa no fuera con ellos Eso es Es normal que ahora sí tapa Qué mano Pues las tiene detrás Además no pierdan manos aquí Creo Un gran jugada que finaliza con otra ocasión perdida Lo ha hecho todo y en todo Excepto la definición El que no aplora no mama Uy destiño Uy destiño Uy destiño Uy vaya cañito Mira Jordi Alba tío Se puede ya un poquito No Si rompía Venga hombre Aquí El nacho tellado Hay que meter Con muy poco Pero bueno Está ganando todo el rato Aquí el untiti El untiti por cuerpo A Ansu Fati Quizá Por cuerpo no Es que lo está cogiendo Aquí A falta de menisco Tiro de la camiseta Pero no sé a quién le falta al menisco De los dos Porque los dos están igual Se lo están quitando el uno al otro Es 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 En fin Pues si es falta tuyo Es falta Mía Dime Si yo tengo el balón No me puedo girar Porque está el tío ahí Ahora que me arqueo de falter Venga Venga Piqué ¿Había pasado por el lado? Por el lado Delante Qué maestría Qué injusto Qué injusto No hay derecho Madre mía Qué golazo Qué pedazo de gol Ha sido espectacular El gol que les hacía falta Para acabar de tener El partido bajo control Hoy 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 Con los rechazos Claro No llega No 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 Yo pasé Vamos a calmar No Y con esto Completa Su hacktree Que pase de mierda ¿Por qué la pasas ahí? Es tú, ¿no? Te vas con Messi solo Eso sin duda Ha hecho que cambie la dinámica Merecía completamente la ventaja Hasta ahora han cometido errores Y este colchón de dos goles Le va a dar de nuevo a alguno más Lo hizo de lujo Para acabar con el peligro No, 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 no Pase de mierda No, no, no Venga, hombre Venga, hombre Pero hay mierda de piedra Y si es Messi Claro, claro Dembélé Dembélé dejándose el balón Un clásico Messi Ha cortado el envío Balón en largo Sergi Roberto La controla Dembélé Buena salida ¿Cómo? Con las manos Se la lleva a buscar Pues nada Uno y uno Sin hacer nada Los cinco tiros a puerta Uno no es ni gol Porque hay cinco No me piensen la gente ahora Que los cinco han entrado Porque Es igual No digo nada Porque Que miren luego atrás el vídeo Si quieren Que gola hace falta Golazo El otro El de falta Y luego hay marca de falta Que le pasa ahí por delante A Piqué Que no se la mira Le hace la foto Que no se la mira Que horror Bueno, se ha igualado la cosa Está bien Y ahora A por la segunda Champa es mister rendimiento Si no Con lo mínimo Tengo gol Tengo gol ¿Qué gol? ¿Qué gol? ¿Qué gol? Saco goles de la nada De la chistera El mago del gol Como de Piqué en propia Buah, ese Vaya horror Se graba Menos mal que se graba todo Luego Es que encima Se tiene con la pierna Bien Saludos y bienvenidos Saludos y bienvenidos A todos los que nos El tono es buenísimo Para ver el partito De la tarde Me alegra contar Que tenemos un Que desastre Que desastre Y que no hay ni una nube A la vista Reflejo exacto Del ambiente Que estamos viviendo Ya está, ya está llorando Joder, Dios Se le ha roto la pierna Prácticamente Si, por tres lados Se le ha roto la pierna Ya está la contra Venga, corre No, no Está afuera Venga, hombre Ancho Ya está una contra A correr Pues chula mucho mejor Ancho Que Anderle Te sorprende No Otra, corre Es uno de esos lanzamientos Que no te cansas De ver repetido Se demuestra una vez más Que es mejor un disparo Bien colocado Que uno potentísimo La ha puesto donde el portero No Qué haces con ti Tío, tío Venga Es para sacar Qué joder Esto supone Un importante Primer paso No Pero Joder Esperan todos los balones No No vayáis todos Un poco más lento Y se la queda Venga, hombre Otra vez Sí, sí, claro Sí, sí, claro ¡Oh, Dios de medio de campo! ¡Antuá! Increíble, Carlos Increíble Te da de muy lejos Tío ¿Qué va a hacer ahí? No, no La mete en toda la escuadra El tío Vale, vale Muy bien Muy bien Ahí sin hacer nada Dos tiros Dos goles Puta Ya no Ya no Ya no jugó al pro cada día Por la mierda esta Pues ahora no jugaré ya los dos Y esto está Dos a cero Ahora lo que tienen que hacer Es ponerlos contra las cuerdas Es la oportunidad perfecta Para sentenciar el partido Eso es Bueno, así la lío, ¿eh? Porque he podido hacer la vaselina al final Yo pensaba que no llegabas ni he hecho nada Yo también Es que es lo que me ha Me ha echado más al ras O sea, lo que más miedo me ha dado Y claro, todos los días son fiesta, ¿no? Sí, sí Pero está bien un canto negro Sí, sí La verdad que sí Claro, tú has cogido el Griezmann de Francia, ¿no? Sí, sí El que tampoco hace nada Pero al menos marca Ha visto muy bien ese pase en profundidad Pero le ha faltado un poco Para armar el disparo La recibe Junto con el robo de Mellanes Decide mandar hacia adelante Se hace con ella Coutinho La controla Messi ¡No! ¡Venga! Sí, sí Griezmann de Francia ¡Qué just... ¡Qué just... ¡Qué just... ¡Injusticia de mierda! Mira, bueno Voy a cambiar el mando Por buscar algún culpable Porque... ¡Vaya tierra! Vaya demostración de temple Vemos como el portón Le ha presionado al máximo Sin llegar a vencerse Pero el atacante Misei mutado Venga, hombre Si duda Ha hecho que cambie la dinámica Bueno, si desperdicien esta ventaja Yo creo que el enfado del entrenador Va a ser monumental Me ha tapado un paso Venga Vale Quiere jugarla rápido Hacia adelante La controla Messi Intenta filtrar la pelota Venga Tiene un disparo claro Está en prueba Venga Venga El Barcelona Trata de crear juego El Barcelona Continúa por detrás En el marcador Cuando está a punto de acabar La primera parte Le ha dado el pase No lo ha hecho Vamos No puede ser Venlet, hijo Se ha faltado Marcaras Ya se Intentó la jugada individual Pero es un éxito ¿Por qué? ¿Por qué va el que está de central Y no el mediocampista? Que es a quien le ha guayado el pase Se han atascado muy pronto con el balón Y han acabado perdiéndola ahí Balón arriba Pueden tener una buena ocasión El peligro estaba rotando Pero ahí estaba él Para cortarlo No lo hagas No lo hagas De ventaja Que no te mereces nada Pero están ahí No, no Están están Claro No pega ahí El tiro ahí Del halcón De su asa Si, a negra Balón negro Si te va a volar Si, que es penalti Si Ha pitado peligro Jordi Alba Balón en largo Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para apagar el incendio Espera, espera, espera Mira qué Sí, claro Ufff Oye, además ya vas haciendo Mira, mira, mira 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 la puerta de Alcalá Ahí está Ahí está La bomba, ¿no? Luego ha llegado uno a campeón del mundo Por hacer mierda bombas Ahí está De los cojones ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué prueba era esa? Era 12 Y ahí va Y nunca más ha ganado nada en su vida Nada, no No, no También le salía a hacer los dos pases para colocarse Para hacer la bomba Oye, ya está Oye, oye, oye Te despeguen Te despeguen Te despeguen ¿Qué haces? A ver si me tengo que enfadar contigo, eh Que tú me caes muy bien Pero Tengo a Neto Deo Banquilo Esperando para jugar ¿A quién? A Neto A Neto No el caldo de gallina blanca Está hipersensible el botón a algo, eh Porque le doy al botón y no lo marca Sí, eso me dice en todo Sí, el hipersensible Uy, uy que es maco ¡Oh! ¡Esto es muy poquito! Es muy cerquita del palo Pero en cualquier caso me parece que tiene que estar satisfecha ¿Qué bien de Jong en la nula de West? Para ti ¿Qué bien la ha peleado? Se ha quedado con la pelota Ha llegado bien a la ruta Pero al final le han robado el esférico ¿Te ha dado el pase? Yo también Uf Pues me he salvado No sé cómo Igual que yo ahora Uy, llega más tarde ¡Oh! Ya, con que lleven esa pasión, eh ¡Qué buen control! ¡Qué bueno, ¿no? ¡Buah! Está en su sitio, el cabrón Me faltan palabras para describir esa última actuación del portero Un auténtico escándalo Un auténtico escándalo ¿Qué hace por qué te picas para otra banda? ¡Ah! ¡Para mi no de paso! ¡Animal! Pero me ha cerrado solo Cuando la busqueda se lo pilla todo ¿Es el pulpo? Sí, eh Ya lo he visto Todo por movimiento Jordi Alba No se adelantan a ninguna bola No se adelantan a ninguna bola No se adelantan Messi 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 Otra vez, tío Yo creo que me falla el mando Te lo juro, le estoy dando a la X muchas veces y no me la marca ¿Habes con el mando de Play 5 ya? Sí, pues sí ¿Y no tienes otro de Play? Sí que los tengo, pero a ver, tengo que confiar en el mando Como se me ha roto, me cago en todo Otro gol ahí de mierda Venga, hombre Mira que fuera, eso no es fuera de juego Me acuerdo de Dembélé, ese que pitaron El que le metía más hombro, ¿no? Que tenía un hombro que era como con todo su cuerpo entero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno Bueno, no ¡Oh, aquí! ¡Vidorato! ¡Qué vidorato! ¡De quejas! Otra vez que no me marca la X Y consigue recuperarla La controla Messi Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Manda un pase largo Trata de colarla entre líneas Pues me tiene preocupado Si no funciona el mando Me cago en todo Que no son baratos Con garantía, ¿no? Sí, garantía tiene Ya, pero si tiene garantía Que ya la tengo que mandar a algún sitio Ese recorte Yo también lo hago Me voy de él, ¿eh? Pues nada, dos seguidas ya la salva No me digas, tochorrada Esto se pone en su sitio Si mejor soy yo 34 a 33 O sea, estamos como... ¿Como cuánto haces? No No, no He ganado yo 2 y tú 1 No sé, miraré otra vez lo del mando Y si es por culpa del mando No lo del cambio Pero... No debería Porque marco muchas veces la X de pase Y parece que no lo marque Ah, dirán Esto es una excusa Es una excusa Si yo no lo digo Es verdad Wow Las flechas He visto un jugador allí No sé ¿Era... ¿Era Minguez el que salía? Sí, creo que sí Un pelo corto Aún no lo habrán caracterizado, ¿no? Minguez o ya... ¿Eh? No, no, no No, no No, no No, no No, no Vamos equipo Vamos a poner el tercero seguido Si tú tengas El tercero de el tercero seguido Eso sí que es delito Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día El Cat Nou vuelve a vestirse de blaugrana para la ocasión Así es como reciben a los jugadores en cada fecha Vamos, Kou Uff Kou le ganó la espalda No ha sido por velocidad Ha sido por... Por desmarque El paseo era bueno Lo que me ha sorprendido es la definición Que la ha metido dentro Y Messi la ha tirado antes al palo La del falso fuera de juego Uy, los rebotes esos me dan... Entre grima y miedo Lo acabo de hacer, era X, ¿eh? Eso es falta, ¿eh? Aquí hay en la China popular Me ha vuelto a hacer, ¿eh? Cuando me tiraba con Messi el pase Y no... Le acababan de cantar las cuarenta Sabía a lo que se... Pues le doy muy suave Bueno, vamos a ver si está bien La de fiel, ¿ahora? Buena oportunidad Pero no entró Hombre Facundo, ¿qué tal? Bienvenido Hoy estamos en otro registro Estamos versus Pro Evolution Soccer Es verdad Porque el versus es contra el Pro No contra Champa ¿Por qué? Y consigue sacar el libro directo ¿Qué hora tienes por ahí? ¿Está... ¿Es por la mañana? Facundo es el seguidor de Perú ¿De Perú? Bien ¡Bien! ¡Bua! ¡Uh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Muy bien neto Vaya que viene reaccionado Una parada de muchísimo mérito Y me ha hecho la X ¡Me ha hecho el pase con la X! Si lo hace antes Me ha toco A ti como la X no te importa Que solo haces cuadrado Y usas triángulo mucho ¿Triángulo o cuadrado? ¿Para qué más, no? Mira, mira, mira Qué tiquitaca, ¿eh? ¿Te ha gustado? La combinación ahí de juego mía ¡Uh! ¡Penal! Sí, claro ¡Hombre! ¡Vaya penal, tío! Primero que iba yo a por el balón Que ya era mío ¿Qué vas? Si te ganaba posición Pues ya te has escapado ¿Qué me has gastado? ¿Qué me has gastado? ¿Qué me has ganado nada? ¿Está delante tuyo? Si no te me tiras Mira, ¿por qué no se puede mirar la rebelición? Ya ha pasado Pero... El balón era mío Era tuyo Pero has perdido No he perdido nada Porque aún no iba hacia el balón Lo que pasa es que luego el otro se ha chocado conmigo Tú pides penalti Mal amigo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No tiene uno por qué irse el solo de 10 jugadores cuando tiene tanto... ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Nosotros aquí tenemos son las 5 y media de la tarde Nosotros ya hemos comido Cuidado ese córner que evita ser el fuera de juego ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Eh! Aquí no pide penalti ¿Por qué no pide qué? No, era para... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hombre! ¡Vamos a espabilar! ¡Equipo! ¡Equipo! ¡Equipo hay que espabilar un poquito, eh! Estamos dando un poquillo de pena También se puede dar... Ganar y dar pena Que es lo que has hecho ¡Ah! Yo cuando gano... Lo hago sublime Sí ¿Qué haces, tío? ¡El penalti! ¡Tú son! ¡Uh! ¡Qué haces! ¡Bien pique adelantándose ahí! ¡Como os gris! A ver, no puede ser que... ¡Uh! ¡Rechace! ¡No puede ser! ¡El bote, eh! ¡Mala suerte! ¡No puede ser que el dos diálogos se le estén comiendo raro! ¡Ja, ja! A ver, yo reconozco que he tenido suerte ahí Me hubieses dicho que era un gol sublime ¡Uy, neto! ¡Ja, ja! ¡En dos tiempos! ¡Pero se frena! ¡Felipe! ¡Buah! Lo de Inconquillo le dio antes Y otra vez, Jordi Alba ¡No me chutaba! Lo de Jordi Alba es... Lo que era fuera de juego ¡Uy, Jordi Alba de más habilitados! Que tendría que haber pillado fuera de juego Aunque... ¿No? Aunque luego toque el pillo ¡En cuestión de minutos! ¿Qué diferencia horaria? Pues vaya Sí, porque además hicimos cambio de horario el otro día Pedalantamos una hora más Cosas de Franco ¡El partido prosigue con el marcador de 3-0! Parece que los han dejado aturdidos, eh Y empiezan a parecerse a una apisonadora Y espera, que todavía pueden caer más Otra vez Yo no me da zona X No sé por... Me voy a quitar el cable de carga No fuera que... No creo que sea Y he notado esos tallos Y es el que es el sense El de las sensaciones Está haciendo un gran partido Tanto en ataque como en defensa Es que parece que lo tienen bastante... Es que hay presión O sea, que tú puedes apretar el botón un poco Y apretarlo más Pues eso ya está desde la Play 3, creo Incluso no sé si de antes En la 2 también estaba Porque en el Metal Gear Sons of Liberty Si apretabas más, disparabas Si apretabas un poco, apuntaba A la hora de hacer los... El Sniper Y la... Chris Don't move Pero es sofisticado, ¿no? Uy, uy, uy Piqué Neto con los pies Mejor que Courtois Porque mejor que con los pies Que Courtois Que recorte, ¿no? Y eso porque no me ha hecho Un like No ha podido meter ese balón Entre la defensa Se le quedó corto ese balón La mirada que le ha soltado A su compañero Me gira Venga, hambre Y chuta a él Y la mete un carajo Pero hay mucho que remar Hay mucho que remar Pero... Que pensaba que la ibas a pasar Y estaba ahí tapando con piqué No sabía si... Si entraba, ¿qué? Estaba dudando, ¿eh? Sí, ¿verdad? Este disparo... Parece que tenía muy... De la guirisma Que ya no me ha sido mucho todavía Hombre, si te la colocas así Y piotado Es como ahora Ya estoy marcándole el... ¡Pero churro, la zurda! ¡Desgraciado! Es zurda, chuta con la diestra Bueno, con ventaja en el marcador Puede ser un buen momento Para replegarse Cerrar filas Y esperar ya simplemente El pitido final Otra vez Jordi Alba Buscando setas Y... Disman que remata tarde Que asco de... Sí, se acerca Pero no se puede comer la pared De esa manera Ahora Estás a un puto gol de miedo Contido fácil Y por hacer el tonto Me vas a empatar Es el jugador más peligroso Y se olvidan de marcarlo Yo no me lo puedo creer Un jugador de esta calidad No puede hacer lo que quiera Es normal que pase esto Ahora la diferencia Se reduce a un gol Está claro que es el equipo Más en forma Y seguro que no tiene pensado Bajar el ritmo ahora Más en profundidad Para Griezmann Pero... Madre mía He hecho el pase y no me lo has hecho Y no me ha hecho Y no otra vez No me ha hecho el pase Instinto rematador Instinto rematador En los metros finales Es importantísimo Mantener la calma Y me parece que Han más obrado de esto De nuevo Otra vez Que no me hace la X Parece que los han dejado aturdidos Y empiezan a parecernos Y una apisonadora Y espera Que todavía pueden caer más No, no puede ser No puede ser No puede ser No le cae a Messi ahí Toda esquinada a la derecha No puede chutar Pero me ha hecho otra vez Lo de la X Espera que ahora me lo he hecho Y tengo Muy bien Hasta correr Y se va Y se va Qué malo es Qué guasto Muy bien Te hubiese reído mucho ¿No? Con la impropia Y es lo que os buscabas Y ahora me hace el triángulo Se va a cambiar de mando Parece que ambos equipos Se contentan con el empate Pero puede que Voy a cambiar de mando Está el dual Se han roto Vaya piedras Y vuelven a tener Y vuelven a tener La posesión ¿Y ahora eso? ¿Volverá a moverse El marcador? Puede que todavía Tengan alguna ocasión Para desliberar el partido Tira, tira para atrás Mira Se las lleva todas De rebotes Ahora me ha marcado Ahora me ha marcado Ahora me ha marcado El mando El mando de la playboy A lo mejor Y a todo el cuerpo Ha sido un gran espectáculo Desde luego El empate Justo Cállate anda Cállate la boca Justo Problemas técnicos Que Jordi Justo dice No creo que estén satisfechos Del resultado Pero toca seguir trabajando Antes de terminar Quisiera dar también Las gracias Y de los mandos Por eso hay rumores De que hay problemas O no Sabía del drift Pero de que le des al botón Y no te lo marque No Pues ahora tendré que configurar Voy a dar un momento al menú Configura bien Que paradón Voy a ver ¿Dónde está el volumen? No 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 Vale Bueno, eh No quiero ni un empate más No, no, es que ahora pienso Reventarte por todos lados No seas violento Violento no Lo que pasa es que con un mando que me responda te vas a enterar No puede ser, que le estoy dando el botón No lo marca, al triángulo tampoco Ahora si pierdo ya no tendré excusa Pero no sé Es que es increíble Nunca me había dado estos problemas Ahora cuando juegue, si me lo hace Diré que soy español mío y que no aprieto bien las teclas Pero Pero que no es normal Además ya me conoces Si lo digo es que no No es que me lo estoy inventando Continua, a ver Alex Collado Que está muy derecho, lo marcan A ver Ahora veo ahí todos los bots que he ido metiendo Voy notificando del Twitter, del Discord Lo del Amazon Pranker también El YouTube Tengo que cambiar algún emoji por eso Pero bueno Adelante Vamos Partido complicado Messi es baja Pero Es que no entiendo el sense Y me ha ido bien cuando he jugado otros juegos A lo mejor soy yo creo muy suave No sé No sé No sé El equipo no está el capitán Pero tenemos que ganar por él No está el capitán Pero tenemos que ganar por él ¿No está el capitán? Lo tienes en ese ¿No? Es que realmente es más ergonómico el del Abre 4 O al menos lo noto más pequeño El otro día que no tenías batería te lo dejé Y bien Bastante maldante Pero bueno Los mandos de Play 4 nuevos no se hacen también grandes No sé por qué A mí no me dan bien Y ahora en lugar de encararme bien Ha chutado cerrado Si me pongo bien al palo largo Vamos bien Es de Mionet Ya ya Lo que le ha metido más de uno no lo ha metido Tenía muchas opciones Pero ¡Selchino! 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 Ya voy yo Griezmann ¡No vayas al rechace! ¡No fuera! 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 No fuera! ¡No fuera! No fuera! ¡No fuera! Se ha probado, se te viene a probar. ¡Qué bueno, qué bonito! Pase en profundidad a Filipe Coutinho. ¡Qué buen control! Parece que sale de esa. Una intervención providencial. Debía ser perfecta y no ha sido. Vamos Leo. El pase era bueno. Si los 4 no llegan, sí. Otra cosa es que le pase el balón por al lado y ni se mueva, pero también lo han hecho. ¡Qué fallo! Chutado muy precipitado. Premeditado es haberlo pensado. Ya, pero ha sido muy rápido el control y tío. No he dejado tiempo para hacer bien el control. Y consigue recuperarla. Pase en profundidad a Dembélé. Tiene que cancelar esos pases cuando me los quiero sacar. Y no bajas. Y tú, y tú, un titique. Suerte que a mí se ha adelantizado. No esperes a que marque el jugador. Inteligencia artificial la que desear. La inteligencia la que desear. No. No era aquí. Eran menos. No. 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 No hay eso. No hay eso. No hay eso porque se queda Messi solo. No es puta madre. Juega en esa posición. Es como si detuviera el tiempo e hiciera lo que le da la gana con la pelota. Le pasa por encima al balón. A pensar que era media palo ¿Qué? No tienes a Messi ¿Qué? Yo creo que va al palo No la has visto, ¿no? Venga, que suelo Muy precipitado También, también No esperaba que me le agarra Lo que pasa es que también los defensas no me cubren la parte del medio Si se la pilla y se va a banda, es igual Pero que no deje en el medio descubierto Lo que decimos de la inteligencia artificial No es muy inteligente, ¿no? Y ahora que voy a ir a poner el balón Mira, ganas en posesión, eso es buena señal No, como los que tienes delante no corren Otra cosa es que marquen Correr, correr Ya me voy Ya no me pido Ya me voy a jugar Ya me voy a jugar ¿Qué haces, tío? He pensado que haría el pase, ¿eh? Hombre, se gustó bien en la posición, ¿eh? Para rematar Pero... Pero no, pero... Está ahí afuera, tío Que se va a poner por el pase Pero... ¿Qué haces? 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 Muy bien, Leste. Se sube. ¡Muy excelente! Más mal que me ha anticipado. El pase más mal lado. Tiene que empezar a hacer los manuales. La máquina del millón. No es ese. No. ¡Vamos! ¡Cleo! ¡Cleo! ¡Hostia! ¡A Serginho! ¡Entrale! ¡Ah! Como la ha levantado ahí al Oliver, ¿no? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Uy, y, y... Me fío un pelo, ¿eh? ¡La ha dejado pasar, pero si no la deja pasar, ¿qué? Vamos Venga, hombre No puede ser Vamos Control Oh, qué suerte Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, pero se ha equivocado No, tendría que haber marcado Está muy cerca, pero es Dembélé Esta puta, no tiene nada No, no tiene nada Como en sus tiempos mozos, cortando cuando toca El rechate, por favor Yo quería hacer otra cosa Se ha frenado, ¿qué haces? Se ha frenado, Leo Qué seguridad, ¿no? Toda, la del mundo Una exhibición de toque Espectáculo para la grada Gran jugada, ¿eh? Pero apenas hay tiempo ya, una pena Pero qué bien No creo Vaya paradón volando que ha hecho Sí, la verdad es que ha chocado en medio Pero hostia Qué asco El Barcelona está jugando con mucha intensidad Tienen que agotar sus recursos ¿Qué haces, tío? Si no pasa Es fácil No 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 Es que No, puede ser No, te gires hacia ese lado Que es hacia el otro Queda el balón Es amarilla, ¿no? Venga ¿Roja? ¿Eso es roja? Yo creo que no, también Pero bueno, mira Cuando puedas, déjame hacer cambios Qué malo eres Que lo normal es hacer el cambio Cuando es la roja, amor Cuando haces el balón Sí, pero si no hemos sabido Que era roja Este que hemos sacado Ya, bueno Pues a ver, esperamos Pues una roja Ahora tengo un expulsado más Ya, ya Tengo uno más Que suma Cuando el Warren eres tú O sea, hombre Hombre Me verás Está a punto de terminar el partido 0-0 en el marcador Bueno, pues parece que tenemos cambios Sin dos equipos Parece que tenemos un doble cambio Parece que el entrenador Sí, sí Ya voy a pasársela De la banda Lo tienes mega cubierto Rápido Rápido No mejoras No has puesto a Messi ahora No, mira Qué cagada Qué cagada No sé si tan injusto Por favor, qué error Garrafal Garrafal Ola, Messi va como que ando 0-0, eh El resultado gafas Sí, sí Sí, sí El resultado gafas Segundo Con seis tiros a puerta Y no me ha entrado ninguno Bueno, pues ya entrará Pero al menos no he hecho cagadas de esas De darle el pase Que noto Bueno, no es que Del bando me ha ido mejor Otra vez Que se sale Vivo Este tío Trincao, Francisco Me la juego Me la juego con Trinqui Francisco Trincao ¿Francisco, eh? Sí, sí Bueno, vale, equipo Vamos a ganar Francisco Trincao Francisco Trincao Bueno, vale ¿Cómo vas de puntos, Facundo? Bueno, de monedas Saludos a todos Los que se unen a nosotros En lo que esperamos Sea una tarde Para recordar Pero un segundo Ojalá pudieran ver Lo que yo he visto esta tarde La atmósfera prepartida Ha sido maravillosa Y el buen clima Se ha trasladado Al público en las gradas Nos han dicho Que seguramente El estadio esté lleno Y no lo pongo en duda Después de escuchar El nivel de decibelios A partir de ahora Los directos Los haremos Los dos comandos Y así Pues que flipado Lo de los botones Era porque la deja pasar Cuando no quería Sí, pero antes En principio dejarla pasar Es apretar el R1 Y no tocar nada Y otras veces que lo he hecho No lo ha hecho O sea, no me lo he hecho así Otro corner Pon más corner No, no puede ser Trincao Trincao Mira, le he hecho el pase Y le ha caído ahí Eso ya es otra cosa Pero Yo la jugada La he imaginado así No, ya está Mira ¡Uh! Con qué poco Iba a marcar gol ya ¿No es probable? Que ha marcado sin hacer nada ¿Cómo que sin hacer nada? Ya te estaba ahí Cerrando Dos corners seguidos Sin hacer nada Y con Trincao Apuestando por Cantera Con un medio de campo inédito Roberto Pedri No he dicho Cantera He dicho Es que has dicho Ah, es Tirando de Cantera Tirando de gente joven Quería decir eso Perdón El portero está asustado Porque está alineado Trincao Trincao maravillado Joder, joder Venga equipo Vamos a despertar El que ha trincao es Bartomeu Que va Lo van a meter en Chirona ¡Uh! Eso te pasa Por tirar a rematar al palo Al palo largo Si tiras de frente No era bueno Lo que ha sido Has apuntado En Diagonal ¿No? Para donde Pero que no hay mal Es que estaba en la línea De gol Es más difícil meterla afuera Dentro Eso no tiene mucho ¿No? Si, para decir Una obviedad La peregrullada ¡Uh! Babusi ¿Ahí va un balón largo? Si, si Pero que no sea rojo Hombre Debe de ser desesperante De verdad Amarilla Amarilla Por esa zancadilla Vale Logia ¿Qué haces con este más? Vamos Leo ¡Oh! ¡Oh! ¡Piqué! ¡Uy! Que la he liado Bien, bien ¡Piqué! Autopase ¡Piqué! ¡Ja, ja, ja! Autopase Bueno ¿Dónde vas Piqué? ¡Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Joder! Pues que ¡Mira, mira Piqué! ¡Mira Piqué! ¡Mira Piqué! ¡Uh! ¡Mira Piqué! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto, esto En la vida real Nos golen la vida ¿El qué? Nos golen la vida esto ¿No qué? Nos golen la vida ¿Qué nos golen? Ah Porque Piqué es muy vivo Has dado el palo Claro, claro Ahora no te favorece el juego Ahora ya El juego ya es una mierda ¡Qué bien! Yo te formo Le falen muchas cosas Desde el primer día Me favorezco Oye, que saco a un lado Y tú ya sabes dónde irá ¿No? ¡Venga, hombre! Eso te pasa por guardar No se aprieta el saque Claro, ¿por qué? No, y te dejo que salga hasta medio campo No, no, es que Está bien que No, no Cuando cojo yo el balón Y ya he sacado Ya sabes dónde va el balón Sí Pero que te vayas a defender El, el, el Que te vayas a defender Cuando aún no he hecho el pase Eso es falsísimo No, no, pero una cosa Es que tú Vayas a defenderlo Cuando yo he tirado el balón Porque sabes que era allí Claro Pero tú vas cuando estoy apuntando Porque sabes que voy a hacer el pase allí Bueno, pues entonces cambia Vale, vale Pues nada Voy a cambiar Es como cuando Lo del portero Si sabes que voy a chutar a ese lado Por eso hemos Impedido Poner Mover el portero Siempre un jugador, ¿no? Vale, vale Ya está hablado Sí, claro Venga Que te salió un día No quiero decir Que te vaya a salir siempre Bueno, si no le vas a tener Otro defensa a un lado Sale Ya, lo sé Pero bueno Pero esos son dos centrales Pasa en profundidad Avanza con decisión Quiere jugarla rápido Hacia adelante Tiene un buen juego de piernas Pero esta vez No le ha servido de mucho Es que es raro Que me controla De hecho La controla Messi Fue el de Piqué Y de Trincao Va a tener que pensar En cómo aportar La segunda mitad Si ir a buscar más Apostando Con la gente Joder Sobre todo por Piqué Pero sea como sea Tendrán que apostar por ello Al 100% Por la cantera Y ahora no me voy a dejar empatar Ahora sí que el mando Me hace bien las cosas Bueno El mando sigue ¿Cómo no? Decide mandar hacia adelante Parece que sale de esa Chuta Pues vas en carrera Ahí vas en carrera No chutan los jugadores en carrera Sí Pero es más difícil colocarla Messi solo tiene eso A uno Juegan por la banda Gran juego de toque Entró al balón El árbitro Deja seguir Intentó la jugada individual Pero sin éxito A mí me parece que al final Había demasiada gente Dentro del área Resultaba imposible Disparar con precisión Desde ahí Pero qué bien la defensa Vamos a ver Ah, nos está agarrando Marrano Vale, nos gira ¿Qué le dice? ¡Hala! Aquí Comprando al árbitro Buah Ya lo habéis visto Muchos partidos más Ponga ya al palo Por si ¡Oh! ¡Qué le dice! 1800 Venga Facundo Ah, queda poco ya ¿Qué le dices a Facundo? Es gol y gol ¿Qué pasa con Lina? Está animando por las monedas Defiende a la desesperada Quiere subir el ritmo El pase es bueno La ocasión está ahí ¡Qué es el mago de Bismán! ¡Hijo mío! No estamos en este partido ¿Eh? No, no, no ¡Halo! ¡Halo, halo, halo! ¡Halo, halo! ¡Halo, halo! ¡Halo, halo! El Barcelona La recupera Y vuelve a la carga ¿Qué es ese? Juega hacia la banda derecha No se sabe Creo que se hace el más raro ¿No? Sí, lo que no pasa No pasa en el bosque Estaba claro que el balón No iba a pasar de ahí Gori, ve comprando alcohol Que venimos Algo tendremos que llevar No, no, no ¡Qué penalti! ¡Qué penalti! Ha pitao peligro, ¿no? Equipo, el árbitro va contra nosotros O sea, vamos a ver ¿Cómo que va contra nosotros? Aquí Es un tititi Ah, agarré Es Junior ¿Era es Junior? Sí, ¿eh? Era un tititi Yo te apuro Era Junior, era Junior ¿El mío es Junior? Es el 22, ¿no? Creo que es el número Corre que se las pela El Junior aquí en el pro No, ya lo has visto Este es Osman, ¿eh? Pero no sirve de mucho Si no hay verticalidad Al fin y al cabo Sin goles no se gana Este es Lionel Uff, me ha llegado Este es Trincao Como aguanta, ¿eh? Como aguanta Como aguanta Todo técnico Este Barça Cuando tiene un mando En condiciones Es superior ¿Es superior de qué es? Me dio dos goles de mierda ¿Eh? Me dio dos goles de mierda Dos goles de mierda Con dos golazos Uno en jugada Bueno, balón parados Y luego piqué subiendo Desde atrás Como en la época del 2-6 Eso es falta Al gol del área Porque he llegado yo antes Nada, saco yo Pensaba ¿Cómo? ¿Que falta en ataque? Te pensabas ¿Que pensabas? ¿Que el árbitro me pitaría al favor? Luego que es casero el árbitro Que no sé qué Ha sido clarísima Sí, sí Vamos, vamos Ya lo tienes ¿Ves? Queda tiempo Goleador inesperado Yo he liado Creo que ha sido ¿Por qué? ¿Por qué era suplente? No, porque ha subido desde abajo No, creo que es cuando marcas con defensa ¿No me has marcado con defensa todavía? De bueno Oh Han conseguido engancharse al partido Es posible que se les presenten más oportunidades Pero tienen que ser pacientes Uy Es una delicia ver tocar el balón Oh Eso sí es falta Tampoco No pita 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 Es que no tiene que pitar Si fuera al revés estaría ahí llorando La controla de Embele Se están quedando sin tiempo Ya tienen que mover mejor la pelota Mover mejor la pelota ¿Qué? ¿Y por dónde está Griezmann? Siempre escondido Tienen que ser un poquito más intensivos Cuando llegan a estas posiciones Venga Que pase de mierda Guau Que control Dios No Pero era el extremo derecho Es que no sé qué Es que no sé cuánto Es que no sé cuánto Es que cuando marcas tú El juego va mal Cuando marco yo es fetén Es calidad Y sea así siempre Pero ¿Ha sido así o no? Los tres chutes El gol de Trincao Primero El de córner Hago el centro Espera Ya has chutado De verdad Hago el centro Yo le hago el pase Con Junior Firpo Y luego le cae los pies Bien Al Trincao Al Trincao Y pam Y para adentro Control entre cinco Dentro de la área pequeña El balón es muy pequeño Pasa Pasa por recovecos Y luego el de Piqué El de Piqué sí que ha sido más raro Porque ha habido un rebote Que luego tu Piqué se ha quedado frenado Pero cuando a mí me pasa Tú nunca dices ¡Oh! Te he marcado Porque se te ha frenado el defensa Nunca hay Nunca dices eso ¿Cuál? Yo solo sé meter Como ves por la escuadra Sí, claro Cuando te pilla el balón En un contraataque Metes el chut colocado Y ya está ¡Qué golazo! Se acaba todo Brokio aquí Cuidado los señas pezones Que me pueden censurar el canal Madre mía Me estoy por poner a Prezweb Mira Está ahí a tope No lo pongo ni en sueños Primero sacando a Messi Si me vas teniendo la misma a tope ¿Para qué quieres? Mira Sandra Solucionado Es que os tengo todos en flecha naranja Voy a jugar Con Alex Collado A ver si un día te veo yo con Alex Collado en el campo Yo no, yo no hago tontería ¿Eh? Yo para Conmigo juego en los mejores Siempre Alex Collado Como puedes ver No es de los mejores Es que tiene 70 Espero que lo que tenga sea bueno para su posición Madre mía Si no va muy bien la segunda parte Algo Fuera Pero yo apuesto por Cantera y gente joven Ahora ahí sí que Esa sí que es Saludos a todos Ay mi capitán Capitán, mi capitán Vamos Y seguro que marca Y seguro que Será un gol chorra de esos Que dirás que es trampa Yo ya estaré contento Y el buen clima Se ha trasladado al público en las gradas Os han dicho que Segundo la pedrada que la pedagogismo Ya es meritoria Y no lo pongo en duda Después de escuchar el nivel de decibelios Da gusto ver estas cosas Cuando nos sentamos a disfrutar De lo que más nos gusta de este deporte Que siempre consigue engancharnos Y traernos de vuelta al asiento Las gradas de color azul y grana Los cánticos sonoros Hostia Como juega mi equipo Mira, mira, mira ¿Ves quién ha entrado por ahí? Ha esjoleado Que lo ha dejado pasar ahora Ya verás como al final sea bueno Lo pones titular toda la semana Un junior Parece que vitorea al perro Vamos, Leo Al perro de Isco Sí Que no era culé, Isco No Para nada Me has visto como está Parece Ecuador de Barça El que? La vergüenza ajena ahora El que? El que está gordo Fondo Por su habilidad Por su habilidad Por su inteligencia Para jugar Me quedo con él Puedo jugar de sí La técnica la tiene Sí, sí Es la calidad la tiene Siempre rinde bien MESI Una muy buena parada Hombre, no ha sido una parada Como cualquier otra Eso te lo aseguro Lo que pasa es que Ya no Estaba siendo titular, no? Con 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 Ciudad Es que digo, claro Ahora sí explica los partidos Que estaba haciendo el Madrid No, se ve que tenía un problema Eso es falta Con la pareja, claro Qué pasa? Está Está triste Se han separado Y ahora Cocina Precocinado Todo Martínez Daniel Y si lo hice yo Incentrado Ha hecho menos rosca De la que he esperado El disparo ha sido bueno Pero es una de esas paradas En las que no cabe más Que felicitar al portero Gori, desde que me has dicho Lo del alcohol Ha desaparecido ¿El qué? Sí, sí Yo creo que Gori Ha saludado Y ya se ha ido Ha animado Ha entrado y ha animado más A Facundo Por los puntos Que a nosotros Por el partido Qué vergüenza ajena Eso sí que es Es un amigo Amigo de verdad Eso es falta Pero digo que es falta Lo que no sé Si fuera al revés Que hubiese hecho Y esa es falta Y la ha pitado La ha pitado La ha pitado Porque he optado Por fuerza En lugar de por No se supone algo No 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 Madre que te parió Que hace este Que entre la puta mierda Hijo de perra Por qué no la mete primero Ya Este es Es celebración De verdad Cuando se la hizo Esta celebración Contra el Madrid, que no ¿Qué pasa? Cuando he dado en el palo Mira, mira, mira Demasiado cerca Vamos, Serginho Hola, a ver No, no es que ganamos el balón ¡Qué control, nene! ¡Qué control orientado! Juan Manuel, desde que lo he hecho Moderador, no ha entrado más al canal ¡Oh! No, tranquilo ¡Qué pase decollado! Y el portero, qué mal ha salido ¿Quieres cambiar de mando? A mí me ha ido bien Parece que tenía muy claro lo que iba a hacer desde que cogió la pelota ¿Quién es el DualSense? A ver si es el mando del año Y ha marcado un tanto espectacular Ahora deben remontar dos goles Está claro que es el equipo más en forma Y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora ¡La controla de Dembélé! Bien ¡Hotu! ¡Hotu! ¡Comtidi! ¡Por favor! ¿Qué te ha hecho ahí el meneo de tu vida? Lo has chutado ya con Grisbon, ¿eh? No te has pillado, ¿eh? Chutar con Grisbon en eso Lo que pasa es que no puede ser Que el de Mniti ya tenga la posición ganada Y Grisbon le ha dado una vuelta alrededor de él ¡Joder, muy grande! Los planetas, ¿no? El grupo musical ¿El de verdad da una pena? Y defender la renta de los tantos que han conseguido Pero sea como sea Tendrán que apostar por ello al 100% Alex Collado lleva el 30% que llevó Messi, ¿no? A un chupate que llevaba El 31% Lo que pasa es que Collado No sé si ha llegado a debutarlo en primer equipo No, aún no Pero lo han renovado Y al año que viene tienen ficha Dicen que es muy bueno, pero... Ya veremos, ¿no? Que es un media punta, ¿no? O sea que es medio conquista Bueno, es un falso extremo interior Como diría esto Y es un 10 Sí, me da muy bien El enganche El cuerpo lo ha metido bien ahí, ¿eh? Oh, que pitao Falta, falta Parece que va a chutar a puerta Ojo que estamos ante un jugador capaz de marcar en cualquier... Oh Oh Le he dado al más bajito, ¿no? No, de eso Casi Una presión Collado Ole, Collado Así se defiende Eso es... Venga, hombre Me lo habrá tocado el tuyo Pero... Buah Te la llevabas, ¿eh? Ese pie, un pie Y... La que ha sido que merezca la pena Creo que ha estado acertado en el defensa Más que fallo de él Balón para arriba Puntiti Filipe Coutinho Dembélé Guau Esa parada Lo ha estado acertado en el barrio Qué chupado Qué algo árbitro Y ese algo Ah, que marcaba como ventaja Sí Y ese lo va a tocar Yánich No hay forma de pasar Quiere jugarla rápido hacia adelante Uh, sí la llegó a tirar Con un desplazamiento Verde, es que, digo Pero la puedo jugar Suena el chibato Y tiene toda la pinta de... Pero ya no se ponga aquí La I-A La I-A Ah, pero pensaba que lo había leído I-A Sports, ¿no? Jajaja Es una delicia ver tocar el balón a este equipo I-A Sports I-Chin-E-Kin I-Chin-I-Chin-I-Chin-I-Chin-I Que no lo tradujimos hasta los 25, ¿no? O Cine-Yo sin Kun Habíamos dicho de todo hasta que descubrimos que ya está yo Con nuestro pedazo de inglés Cállate es tu Pero todo ese ímpetu se esfumó a poco de pisar el campo contrario Mabusi Qué mal ¿no? Sal, sal, sal Tratando bien el balón Van subiendo al tiempo que triangulan en corto Sorteando rivales Vamos Roberti A mí me parece que eso da bastante resultado Desgastas al rival Y luego además le puedes hacer varios goles Muy rápido Me lo ha pillado Me lo ha pillado Lo vi, lo vi Se la vi, se la vi Vamos, Kou Corre como nunca has corrido Casi se rompe Eso no me he predispuesto al sprint igual que yo No, yo no lo he visto nunca Es verdad, ¿no? Siempre le hemos visto jugadas con conducción Cuando era bueno incluso Ha hecho un telestato en esta regla Maquillando Maquillando, bueno, aún tienes opciones Conociéndote no necesita el fútbol Y ya lo sabes Bueno, vuelven a meterse en el partido, eso está claro Ahora tienen que mantener la calma Y aprovechar la oportunidad cuando se presente Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para apagar el incendio La controla Messi En Belén Se están quedando sin tiempo Ya tienen que mover mejor la pelota Mover mejor la pelota Joder No, no era aquí Yo lo quería hacer El pasacupiño No era aquí Tú no me copias las frases Es que digo, no era aquí Y a la siguiente Igual, para ti Bueno, bueno Estoy cogiendo la racha Desde que he cogido el mando No he perdido ningún partido Defensores del DualSense Enciendos a la puta mierda Me cago en la puta Hemos empatado bastante Estoy a uno por delante ahora Sí Tres, dos Vamos ¿Cómo era? Se restablece el orden Como lo has dicho antes ¿Qué orden? No, que se restablece lo adecuado Antes no has usado una expresión Que ahora no me viene a la cabeza Todo en su sitio Eso Al final el tiempo pone a cada cosa en su lugar ¿No? Creo que has dicho Pues toma tiempo Estás teniendo mucha suerte Sí, claro, claro Va a ser eso Pues me ha ido bien collado Va a seguir jugando Para que veas como están los otros Imagínate No está Pedri ahora Bueno Voy a tirar de collado Voy a tirar de collado Mira, va a jugar en su sitio Mira que te digo Bueno ¿Cuál es su sitio? Juega bastante extremo A ver, espera Voy a poner Voy a hacer este que en un momento Es extremo derecho Representa Y es turbo Mmm Mmm Qué rico Bueno Va a jugar en su posición Natural Pero aquí también Tienes un extremo izquierdo Y lo pones de extremo derecho Y te baja 5 puntos Dices No será lo mismo Jugar de extremo en un lado Que en otro Vale, tendrá más gol O chutará mejor con la pierna buena Pero eso ya es el handicap Ah, mira, está Gori Lamentable jugar Lamentable jugar Griezmann ¿No hay nadie más? ¿Qué va a escapar? Eso Está una plantilla también planificada Es que Braithwaite marca nada No sé si era el 70 y algo ¿Eh? Tiene más con Braithwaite Todos estamos disfrutando Lo que podría convertirse en la tarde maravillosa Vamos Vamos Es que no puede ser Ah, sí, sí, sí No lo sé Mira Ya es que ya es No, uy Pero cómo no puede ser Es que es un injusto No, pero es que no Es que, uy No, no Y cuando ya dice que no hace la jugada Y le hace el pas al final Y me trago Hay el adaptativo Uy, vean Chumane Chumane se quiere ganar el sitio Que ha pedrado Uy La pasa No, 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 no No, no, no No, no, no Tiena Sí Rayaguen Busca una buena jugada La controla Griezmann Pasa en profundidad a Messi Hostia Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de Messi Joder Se me ha pillado a Messi Es como si detuviera el tiempo Y hiciera lo que le da la gana con la pelota Muy bien collado Ahí, la espaldiña A ver A mí ¿Cómo salgo? Cruz Donde que también estoy filmando un ataque No, pero Por delante Se va a hacer la misma jugada La misma puta jugada Ansu vale Amigo de Messi ¿Eh? Dos asistencias de Ansu Y dos remates de Lio ¿Qué hace? De momento lo están haciendo todo bien Es perfecto Todo bien Sin duda Están poniendo al rival contra las cuerdas Nooo Mira como ya Pero tenía que haber hecho la vaselina al medio Qué lástima Pasa que creo que con Griezmann cojo hubiese hecho la vaselina bien Por no confiar en Griezmann Ahora iríamos 2-1 Pero bueno, es igual La intención es lo que cuenta Es una delicia ver tocar el balón a este equipo La pone a la banda para el defensa La ha dirigido de maravilla La ha jugado ahí también El Barcelona trata de buscar esa chispa Balón arriba El Barcelona Se está centrando claramente en cerrar la defensa Y que no empeore más la situación Con otro gol en contra Ojo El partido se les pondría muy cuesta arriba ¿Eh? ¿Pero dónde has tocado el balón? El peligro estaba rondando Pero ahí estaba él Para cortarlo Jordi Alba Estaba muy bien posicionado Y cortó ese balón Y bueno, te has cagado Pero bueno, ¿qué ha pasado atrás? No ha pasado No me he dicho que no le he cagado Ni he hecho nada Sí, es que es una vermelta Que la paso la paso Lo has pasado Claro No sé, yo he visto que ha hecho el control mal Y he podido apretar Y se la llevaba Una obra de arte Yo me lo miso Yo me lo como Bueno, bueno Ya estamos ahí Con esta y la de collado La vaselina Si llega a entrar Y me va a hacer la misma jugada Ahora la has cambiado Y no te ha funcionado No, no está malísimo No sé, intentaba tapar A ver si había algo Bueno, ahí la cabecita No, no está malo Y no, no está malo No está malo Bien disempleo Y no termino No está malo Y no termino Pero está malo Y no firmes como siempre Y no termino No esperamos como gira Viguez se me hubiese tirado en un largo en lugar de al pie no se te vaya el control tanto y por que no me entras la papa ¿Falta? Coenciado con el mas alto del equipo uff no se si palo dentro pero tenia muy mala intención ese tiro mira ha hecho la palomita PUSH PUSH con las calles aquí coisado es que queria tirarse la larga de Dembélé pero tampoco me fiaba animales no salgas tu tío que mal pase por cierto si si era bastante fácil media parte descanso 4 tiros 4 aporta estas bajando tu rendimiento de tiro a los goles para disfrutar 3 goles en la primera parte y mas que poder volver en la segunda y de cualquiera de los dos equipos porque ya hemos visto lo que pasa han salido a por todas y sin la menor intención de quedarse a verlas venir no gira, no gira, no gira, no gira vale siempre se las tomen todas las que son así pegadas todas luego no me hace a mi el pase ese bien que hace? que mala pasa Messi y te digo una cosa no tiene intención de rendirse a ver que pita yo tampoco he visto muchos patateros nada, nada ha movido portero hombre me he puesto mas centrado pero hombre en que quedamos? pero... pero a ver que? en que quedamos? que se podia mover el portero o que no? lo que no quiero es que quede tan esquinado venga hombre es una instrucción de campo que le digo no te pongas tan a la esquina hombre si no lo he puesto debajo si no lo he hecho nada si pero no lo he puesto debajo pero no se ha movido el portero vale vale pues ya no lo muevo mas claro si mira claro si mira que lo he vendido ya esta hecho el mal vale próximo tiro muevelo un poco también al medio pues yo no te hago falta el tiro pues este era un tiro lejano ya pero no hay una venta nada la puedes ganar de 20 goles que te vas a quejar igual no? joder que mal control tío es que asco de partido y me estan haciendo los primeros grispan buena intervención de guardameta es increíble que haya conseguido llegar increíble parecía un gol cantado una lección de juego combinativo que 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 te has lamentado ya que hay una vida falsedad no se ha sido un lamento del gol no? no 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 pero hay el tardisimo ahora la diferencia se reduce a un gol el partido da un giro de 180 grados eh ahora son ellos los que llevan la iniciativa la controla Messi mierda he tardado un gol y parte del otro eh no puede ser muy enfren y ahora era para Messi 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 falta eh eh eso es falta he quedado muy apagado eso es falta Si se ha tirado No me hagas la del defensa Madre mía, antes la del piqué Si lo puede Hombre, para ti Pero si esos fallos no pueden ocurrir En dos países Porque además cuando hay un balón así El defensa la tiene que dejar al portero Porque es que no la rechazo Pero que va de cara Pues además esto es de fútbol base No, me ha hecho el cambio de jugador Y me ha presionado con el otro El caramésis No lo sabéis Pide penalti Pídelo, pídelo Ha habido otros más claros Que no los ha pitado Y tú lo sabes Como diría Julio Sus tarjetas No, porque me has tocado Pero que atropello Esos son los que no pita la liga española Me has atropellado Más que España ayer, Koso Bueno, más que la Más que Televisión Española, Koso Al equipo de la federación Gracias a la intervención del portero Gracias a la intervención del portero Gracias a la intervención del portero Gracias a la acción, Kosova Qué puta vergüenza Eso sí que es lamentable Más que jugar con Gris Y después en minúsculas el nombre Sí, sí, más que nada eso Unas faltas de respeto, tío Bueno, bueno Porque si no le nombras país A lo mejor ni se entera nadie Pero lo de la minúscula, tío Que eso canta como una almeja Nosotros donde vivimos Eso ya lo sabemos En España, eso sí Pero ¿Qué hace? Dejando de pasar de esta manera No me dirás que es para mí Buah, la última jugada, ¿eh? ¿Falta? ¿Penalte? ¿Has pitao falta? Falta tuya, falta tuya Falta tuya y final Y final Pásala en corto ¡Qué hombres! ¿Falta mía? ¿De qué? Yo no lo hubiese pitao Me tenía que haber chutado ahí con cuidado Si chuto y pato con cuidado Es la salvación Coméntanos cómo has visto el partido 76-34 Buah Bueno, de momento tablas hoy Primer partido que pierdo con el mando normal De momento tablas hoy A ver si me salen bien Porque también he tenido una suerte Con las alineaciones Ya es que con Yannick no quiero jugar Que a Yannick al principio lo ponía de medio defensivo con Busquets Pero... O sea, que no pongan a Pedri bien, tío En 76 ¿Dónde era Pedri o en 76? No, es que 76 Pedri Tela Y es que... Y mira, Araujo 76 Que Araujo Para mí... Creo que ahora mismo es el mejor central del Barça Sí, sí Hoy en día sí Hoy en día? Hoy en día sí Que me dices que Piqué en forma puede ser mejor No, ya está bien Araujo ¿Qué juega en Piqué y Araujo...? ¿Sabes quién no está bien? Minguazo Sergio Ramos Se lo merece, ¿eh? Por tonto Por jugar 5 minutos Por jugar 5 minutos Para la cuenta de tantos partidos Sí, sí Porque eso sí La línea quiero jugar O sea No nos engañemos ni Pilo Suifa ni nada Es que es él Que es un chulo de mierda Porque sí Y no quiero hacer el rego No se puede... No se puede... Es un gran tira ¿Por qué? Es un tiro Perdón, pero si engancha al portero que me lleva Yo he colocado, ¿eh? Para que fuera ajustado al palo Otros más fáciles los falla Le ha puesto las cosas muy difíciles al portero, ¿eh? Fantástico el control Lo que pasa es que Griezmann está en el tope En el tope En el tope del otro Es que... Sí Yo iré por eso Es que chute mejor Si está en el tope el chute mejor No había ver el chute No había hecho Bueno, si le valía para el gol Suficiente El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro ¿Y qué quieres? ¿Que marque o que sea bonito? Y pueda fallar No hay que igual Que marque, ¿eh? ¿Qué decía David Kumeyas? Claro que todos valen igual Eso no es una gran verdad En el mundo del fútbol Todos los jugadores valen igual Incluso si marcabas un gol bello Te decía Esto no es fútbol ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pedido! ¡Ulo! ¡Vale mal! Hombre, no subió nadie a apoyar Y la jugada ha quedado a nada Es lógico ¡Gran juego de toque! ¡Fui mal! No se vea 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 Eso es muy claro El balón que se ha dejado atrás Griezmann El Barcelona Tratando bien el balón Como suele Sí, van subiendo al tiempo Que triangulan en corto Sorteando rivales Son un ejemplo de algo muy importante Hay otra forma de jugar al fútbol Que mandar balones largos Y claro, con eso A mí me parece que eso da bastante resultado Desgastas al rival Y luego además le puedes hacer varios goles ¡Pase en profundidad a Messi! He hecho un tiro súper brusco, ¿no? ¡Sí! ¡Nuño! ¿Y ese pase? Buscaba otro tío Era para Griezmann Bueno, Griezmann No, no Era el interior derecho En principio Que subía Pues se le ha pasado Que estaba más cerca No sé por qué ha entendido Y ahora ¡Ul, l, l! Y se ha apartado defensa, ¿no? Sí Porque he hecho el cambio de jugador Y estaba marcando para arriba Con el otro Y se ha apartado Se ha quedado parado Pues si no Tendría que haber tapado Yo no pensaba que llegaba No, es que llegaba Pero como se ha ido Un completo desastre De verdad Un pase fallado innecesariamente Les ha fallado la concentración Este empanador Hijo Saque de centro Con empate Y vuelta a empezar Sabíamos una cosa Iba a ser un partido igualado Y de momento Vemos que en efecto Así está siendo Ahora sí ¡Oh! Pero Pero encara bien Póntela a la pierna buena No, es que en principio Si pone bien el cuerpo Y encara con la derecha Tiene que meter al palo largo Fácil No, está volviendo ya Por el pie saliendo Eso que cuando tienes el pie Ahí en posiciones Eso no tiene que hacer Está abajo No, no, no No, no Entiendo que Messi haga un pase así No, no, no. Hostia, ¿y esa? Te ha ido al pie, ¿eh? Sí, me deja pasar, ¿eh? Vale, está así. Es que no me vean, tío, no me vean los jodos. ¡No! ¿Por qué? Tendría que haber hecho un paso más adelante. ¿Te acuerdas que la semana pasada me hiciste tú uno que estabas muy escorado y dije, va, no entra. ¿Y lo metiste al palo largo? Sí. No sé si tendría que haber esperado más al remate. Vale, let's cargo. Saluda afición. Vale, me echaste al pie de verdad. ¡Fush, fush, fush! ¿Qué me deja pasar? ¿Qué me deja pasar? ¿Qué me deja pasar? ¿Qué me deja pasar? No, no, no te vayas, tío. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Qué te voy a pasar? ¿Ves? Esas son las paredes que se pone el defensa. Cuando estás presionando, ahí tiene que aguantarse, no ir hacia donde va el balón. Pero siempre va. Y consiguen ponerse por delante. Vaya volando, ¿eh? Demostró en interés y que aguanta la decisión. Bueno, tendría que haber sido Busquets el que se pusiera por delante. No iré el de atrás a por el balón. ¡Va! ¡Tía! ¡Golpeó el cuero! ¡Tú lo crees ni tú! ¡Tú lo crees! Me dura poco la alegría. ¡Vaya! ¡El final del primer tiempo nos está deparando grandes sorpresas! ¡Le ha pegado también que nos ha hipnotizado! Ha sido fantástico, ¿eh? Mucha gente se queja de la pelota reglamentaria que se utiliza a Jenoz. ¡Messi! ¡Ah! ¡Equiela que se moviera el jugador antes de chifar! No te la juegas, ¿eh? No, no ¡Qué lento, Leo! Sí Ese pase que he hecho girándose Ese como que se limpió ¡Qué juego más falso, ¿no? Es como la que hizo El esguiencia de Araujo También fue porque lo forzó Al rechazar esa bola De esa manera No sé si voy corriendo Menos mal Y tiene que ser Sí, ¿no? Es como la que te ha pasado antes a ti Para que luego hagas el pase mal Tampoco te ha faltado, ¿no? Pasan a la alternativa ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces pito, eh, tío? ¿Qué te ha pasado? ¡Uuuh! He chutado afuera, creo, ¿eh? No, no, he chutado, he chutado Es que no me la quería jugar con el pase Porque digo, es que no... No lo veo claro ¿No será por el juego? El árbitro no lo ha hecho Si no pita Seguimos Pero claro No hay forma de avanzar Se ha quedado a las fuerzas De hacer algo memorable El solito Esto es un mano a mano ¿Has visto? Sí, sí Si no la llegó a pasar Con Piqué A lo mejor me la lía, ¿eh? Ese rechace Venga, hombre Que no va ni la cámara Fíjate Si el juego sabía Que la llevaba a ti Pero ahí estaba él Para apagar el incendio Nooo No, no es fuerte el pase Messi Se hace con ella Agarró un... Despedé Supera la defensa y avanza ¡Guau! Que frenada se ha hecho al final ¡Dónde que tío! ¡Grispán! ¡Qué chato! ¡Mierda de tiro, Grispa! Sí, sí Pues luego Ya no, no, no Para ti perfecto Encantado, ¿no? Así todas Es una delicia Ver tocar el balón a Estrila Ya no la mete, tío Ni en azul Yo me he metido Una por más cuadrante Igualmente no... No rinde, tío Está bien hecho Sí, sí, total ¡No! ¡No! Sí, claro Lo que me extraña Es que llegara a chutar Porque me tenía ganada la posición El Junior es parsimonioso Hasta para hacer el control No, no, no No, no, tío De cañón De gracia, ¿no? ¡Uf! Me ha rematado Súper blando ¡Hombre, no ha sido una parada Como cualquier otra Eso te lo aseguro Te ha hecho un pase Que creo que no he puesto No me he tuquerido No, no, no He dado potenciado máximo Y, bueno Podría dar a Griezmann Pero También ¡Guau! Qué suerte ¡Gabuzi! ¡Gabuzi! ¡No! ¡Ese pase no! ¡Guau! Tiene la oportunidad De contraatacar Si la dejas jugar No puede ser roja, ¿no? No, si es roja Es que me ha parecido Bastante a la de antes Tiene que conservar la posesión Tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades Recibe el balón En una buena posición Griezmann De firme Y los pasos La recibe Y la juega Hacia la izquierda ¿Qué haces, tío? Se con pase Para atrás Y el bajado El Barcelona Está jugando Con mucha intensidad Tiene tantos recursos La controla Griezmann Fianich Lo harás Creo que se merecen más Se nota que están intentándolo Por todos los medios Gran trabajo por su parte ¡Gabuzi! ¡Gabuzi! Parece que ambos equipos Se contentan con el empate No llegará nadie Menos mal Si te llega a hacer el control Orientado así, tío ¡Llégame! Que salimos con ventaja No puede ser Soy yo el que va hacia adelante Con el balón Y encima Tengo que ser yo El que va rebufo ¡Salió! Está frenado A minuto cero De descuento No lo deja jugar ¡Uf! ¡Empático! ¡Pues sí, empate Seguimos empate Seguimos empate Llegamos dos o tres Tres a tres No de empates Seguimos Un montón Pero seguidos llevamos Esto no sé Pues sí, unos cuantos ya Tal vez Pues está siendo más igualado Desde que he cogido el mando bueno ¡Madre mía! Jugaré con los titulares Prácticamente Pues sí Saludos y bienvenidos A todos los que nos sintonizan Para ver el partido de la tarde Me alegra contar Que tenemos un cielo azul precioso Y que no hay ni una nube a la vista Vamos ¿Cómo estamos equipo? Esto tiene que ganar sí o sí No se le puede poner ni una nube No me vale otra cosa Además, te he marcado los dos goles Y en los dos me has empatado Lo que podría convertirse en una tarde maravillosa A ver si todo ello se refleja en el devenir ¿Qué te ha pasado? Tira pena Tira tuya y tarjera Venga, pero no me puedes ¿Qué me dices? Tira tarjera Y no sé porque ha pitado No he visto nada tampoco Tarjera no Pero me he tirado a rematar Y he rematado Pues no me ha visto así Y además el rechace Me quedaba para marcar gol ¿No has visto que llegaba Dembélé? Claro que sí ¡Qué malo! ¡Uh! No le ha estado en paz Porque yo tenía el marcado a la de antes Y ahora está ¡Vamos, vamos, vamos! Empieza un partido, va Hostia, pero Se presenta bonito el partido Vale, va Porque se prende el balón en largo Ojo, ojo el timbo, eh Ahora sí, ¿no? ¡Hostia, puta! Anda, que... También jugándotela Pero ¿por qué he hecho tan tan mal? O sea, hay crisis de gol, oye Porra, porra Porra Pero fíjate que no ha sido solo eso Que va, porque mira al centro, tío No, pero es que mira Piqué ¿Eh? ¿Sabes por qué no la quita? ¿Sabes por qué no la despeja Piqué? Porque no le he dado yo al cuadrado Porque ahora he visto que es importante Digo, la llega al portero y no Pues ya estamos con las mentiras del fútbol No puede hacer lo que quiera Es normal que pase esto ¡Hol! Y ahora el tiro más feo No he chocado No, no, porque no He chocado yo Lo que pasa es que Claro, el tiro también es súper falso Porque el giro que ha hecho Y el remate rápido No es normal ¿Pero qué? ¡Miesto! Oh, qué malo Se ha girado fatal Y el tiro peor No puede estar del todo contento Está claro por qué El carrerón ha sido un escándalo Pero podría haber sido memorable La controla Griezmann ¡Messi! Venga, hombre Me ha dejado pasar un tiri, ¿eh? Joder, empiezo a hacer Pues que estoy marcando hacia la bola Y luego le doy a... Porque no le doy al botón Pues que no le doy al botón Tendría que coger la pelota, hostia Además cayéndose Aquí no te ha pitado falta, ¿eh? ¡Más lamentable! Ya puede mejorar para el año que viene El ProVision Porque sé que hay cambios Si no, no lo compro ya al siguiente Sí, han dicho que habrá cambios Hombre, es el cambio de generación Cambia de motor gráfico Cambia todo Si en ese ya no lo empiezan a hacer bien O algo que me guste Adiós Adiós juegos de fútbol Ya te vas por tu hora Ya vendrán a jugar a tu casa Al fío Para jugar al Pro Cuando lo están Ahí piqué Tapando, tapando Este equipo no deja de circular Por todo el campo, ¿eh? Con tantos hombres ofreciéndose Y multiplicando las opciones de pase El que conduce la pelota Siempre tiene alguien en que apoyarse Esto se creen a 10 puntillas Que más valen maña que fuerza Así es No tiene uno por qué irse El solo de 10 jugadores Cuando tienes tantos compañeros En buena posición Están reclamando el pase Regala un libre directo ¿Será loco? No Sentada con detrás No, no No ¿No haces un vagón, ¿no? No ¿Me has sesionado? ¿Se sabe una vez? ¿Qué haces? ¿Qué pones? Pues se quita esto En el start ¿Pero por qué la pones? ¿La has repetido? No, porque quiero ver Si se me ha sesionado La ves Lo has lesionado, tío Eres un cerdo Pero vamos ¿Al Dembélé? Porque esa se había puesto a pausa La hace van a haber pillado a Messi ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cerdo, tío! ¡Ja, ja, ja! Pues le he dado sin querer a la entrada, la verdad No iba con la intención Mira que recorte ahí, Antoine ¿Para qué? Luego de tener un poco de cuerpo ¿Qué haces vosotros, tío? ¿Qué haces vosotros, tío? Se tira Y metelo Un pase más El equipo atacante sigue buscando el disparo Los han pillado desprevenidos Balón para arriba El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro ¿Podrá superar la línea defensiva? Qué mal Hace esos Tengo que hacer un círculo porque Un triángulo no los hacen nunca bien Qué asco, tío Mira Griezmann que no se va Ni de su sombra 11 tíos le pasa Al que yo no quiero Y por qué va Qué mala suerte Mira, mira, mira Mira, mira, mira La semana que viene Hacemos directo de canicas Será más chill ¿Qué rebotes más raros? Qué pena esto A principios de la segunda parte Sí que podría pasar cualquier cosa Yo te digo una cosa No me lo quiero perder Pase por el que me haré eso Con cambios manuales Con cambios manuales Oh, he parado No me lo quiero No me lo quiero Va a ser corto Frente al tío Y la tira A cuenta Qué buen corte Estuvo listo Y evitó el peligro Messi Quiso ponerla en profundidad Pero la cortó el rival Se le quedó corto ese balón Tienes que apuntar con el cuerpo Donde te... Va No está Este partido no lo gano Porque ha sido el tiro Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión Dentro del área Messi El defensor ha estado atento Para sacar la plata De entre los tres palos Menos mal Coutinho Balón arriba No, eh Yo creo que tienen que seguir así No es plan de ponerse a valorar Otras opciones Como si la cosa no fuera con ellos Eso es ¿Y por qué se frena Messi? ¿Por qué se frena Messi ahí? ¿Por qué? Pues si es la jugada La predeterminada del juego La que siempre sale Y se pase de X Y la tira a tomar por culo Y luego le haces un pase con el triángulo Y la tira detrás No lo entiendo ¿Cuándo he cambiado yo los botones? Es que le haces un triángulo Y te hace el pase atrás Le das de X Y te lo da A tomar por culo A cuenca No es normal Y ese, mira Con toda la barra Y le hace un pase ahí De pedo Más pedo que Alfredo Como diría De Pug Era el refrán Y se va más pedo que Alfredo El Barcelona Trata de crear juego Esperemos que no se acuerden De esa jugada más adelante ¿Ves? Y ahora Y ahora le haces tú el pase Y no se quedan fuera del juego Y ahora le haces El control Ha sido espectacular De sacón Yo he todo el rato Haciendo Intentando hacer pases normales Y hacerlos bien Y no me los da Si el juego no quiere que gane Pues que lo digan Y punto Como nuestro amigo Carlito En su caso El juego nunca Nunca quería que ganara Porque perdió 4 o 5 seguidos Es que hay partidos Que es luchar contra viento y mare Que es imposible Dos acciones iguales Y te las hace diferentes Es normal Que la precisión Puedan fallar cosas Pero no Joder Cosas normales Gente Que es un primer nivel Como este pase Y luego me llega a chutar Chuta para abajo Conseguido No hace dializar la ocasión No me lo puede permitir Es el lujo de fallar ocasiones así Aún están en clara desventaja En el marcador Piquín Gran juego de toque Pasen profundidad No Estoy girando La cruceta Bueno la cruceta Yo estoy hacia el otro lado Para que gire En la otra dirección Se ha acabado El árbitro pita Al final del partido Y la multitud Lo cerraba Otro partido Que pierden Justo en el Que además 50 Se lleva Tiene un partido Para que luego Llegas y me metas Al juego Está Estos chosillos Juego No puede ser Que el juego Penalice A intentar jugar En cambio Jugar al contraataque Y a correr Nunca se te cansa El jugador Pero siempre dicen No, no Este año Claro Si siempre corres Se fatiga ¿Has visto algún pro Que se fatigue el jugador? No En el FIFA Si Se fatigan más Tienes que cambiar Después no corren Será cuando juegas La Liga Master Contra la máquina O algo Es que no entiendo Es una puta vergüenza Bueno Es un juego Que han cambiado Un poco Del año pasado Ya Bueno El juego es el mismo Prácticamente Del año pasado Un poco que han cambiado No se me acabaron Tiene que haber mejorado No se han centrado Supongo que al haber Nueva generación No se me acabaron Si se pase Un pase fácil Ya me la he tirado Igual que tú Le haces un pase Al pase del lugar ¿Por qué? Ahora sí que me coge Pero luego al revés Y ahora Me tapo a tirar Y le engancho Al que está al lado No falta mía Porque para entrar a ese Le he dado a Messi Antes Tira que bueno Tira que bueno Tira Dos por uno A mi juicio A mi juicio No ha sido una entrada Malintencionada Yo lo veo como Una falta táctica Poco más No ha podido Recibir el balón Ahí El resultado Podía haber sido Radicalmente distinto No 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 Si es que con Messi No lo he pasado La controla Me quería chutar Con Messi Lógicamente Jordi Alba El Barcelona Trata de buscar Esa chispa Por favor Que broma Es esta ¿Coutinho? Bonita pared Que bien al estar ahí El corte Exigía una precisión Milimétrica Hola No es que va a hacer El pase Es prometedor He apuntado a Busquets He apuntado a Busquets Busquets no estaba Ni cerca del tuyo Por eso Es que Es que no puede ser Que el juego entienda Que yo voy a pasar Que el que tengo Marcado es Busquets Ahí el otro No es que va a hacer No es que va a hacer No es que va a hacer Pero esta vez No le ha servido De mucho Me parece que al final Había demasiada gente Dentro del área Resultaba imposible Disparar con precisión Desde ahí Es que me ha engañado a mí Me ha engañado a mí Porque yo iba a hacer El control hacia arriba Y cuando veía A ver, ¿por qué no la coge? Es mi calma Es verdad No sé Yo quería hacer El control hacia arriba Cuando he visto a Pique Que iba a hacer el giro Aparte el control de mierda Que me ha hecho Messi No, porque me ha quedado adelantado Y me la he jugado Con la vaselina Que me ha salido Estas carambolas Que te hace A los dos defensas A ti Buena salida Recibelo No, es que normalmente Esto entra Porque pilla al portero En el otro palo Y como no es Ed Warner No es el de El compañero de Lenders ¿Te acuerdas? Que iba de un palo al otro Le pegaba una patada Al palo Porque era karateka Yo era aquí Y ese balón Que he perdido Ahí Es lamentable Y ese pase Lo pudo haber hecho Tirándolo más adelante El balón Que no llega al defensa Pero no La tiene que hacer Ahí A jugar Un juego de riesgo Sí, sí Total La defensa Debe replegarse Pasen profundidad A Messi La dirigido De maravilla ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Van a estar grabando El héroe Pero de espalda Sí Siempre toca a alguien En la pelota Cuando hace el pase ¿Palta? ¿Pero soy el primero En reconocer Que es fácil Hablar a toro pasado ¿A cortado el envío? Es capaz de provocar El pánico auténtico En el corazón De la defensa Cuando juega En esa posición Es como si detuviera El tiempo Y hiciera lo que le da La gana Con la pelota ¿Pero abajo? ¿Vertical? Horizontal Aquí Los del Proce Saltaron Barrio Sésamo Cerca Lejos Arriba Abajo No 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 entiendo No entiendo nada Hay una falta ¿Qué ha habido? ¿Te ha temblado El mando? No Un 3 de golpe No puede girarse La pita Alguien te la pita ¿Cómo ha sido el gol? El de la vaso La mierda Uno de uno Ya es que estoy ofuscado Ya los pases Los pruebo de asegurar Estoy intentando jugar Asegurar Y todavía La cago más Creo Es como el lenglet Que entra Lujo Manchu Nunca se va Nunca se va Nunca Ya verás Portero ¿Por qué la chuta Si es mía La bola? Qué asco Sí, la podía coger Con des Me giro Y me voy Donde sea Pero no La tiene que Despejar Y ahora Como de esta jugada Venga Es que me cabré El doble El corte Ha sido crucial Se veía Que esa jugada Tenía mucho peligro Otra supera Venga 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 Mucha suerte Lo que pasa es que también Los agarrones estos Son falta ¿Sabes por qué digo? ¿Eso ahí? Porque es dentro del área No fuera del área Aquí el despeje Ha sido fatal El despeje Ha sido muy cuestionable Creo yo Parece que el encuentro Empieza a ponerse Muy de cara Tiene el partido De cara ya Con dos goles De ventaja Pero como chupa En medio de cinco Había cinco tíos rodeados He saltado la repetición No, pues que aparte El balón Como le cae así Tío Es muy Muy raro Parece que tenía muy claro Lo que iba a hacer Desde que escogió la pelota No lo ha durado Ni un momento Ha puesto la mira En la portería Y ha marcado un tanto Espectacular Falta mía No, pues que chupa Y está muy lejos Que buen juego de pie Se acaba, hombre Se acaba donde toca Desgraciado Y Griezmann hace el desmarque Y luego cuando llega Ya se frena Cambia el juego A un compañero desmarcado Quiere subir el ritmo Que buen control Creo que tienen que seguir así Bueno, así Asediando al área rival Es la única solución Que se me ocurre Era pase Era pase Le he dado al triángulo Tendría que haber Yo creo que si chuto Marco Pero Quería hacerlo más real ¿Sabes? Si haces un pase Si el otro viene Aún es medio normal Pero claro ¿Qué haces? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Vale, hombre! ¡No, hombre! Es como ahora Que han dejado La espalda atrás Y llega El último Y la ventaja Ahora es De dos goles Bueno, si desperdicien Esta ventaja Yo creo que El enfado del entrenador Va a ser monumental Que pase Ha seguido corriendo Pensaba que esperabas Que me giraría Yo pensaba Que tú pensabas Que yo pensaría Que me giraría Para adentro Ahora aquí la he cagado yo Pero al menos Ha sido Que le he dado Un toquecillo De nada El diángulo Y lo ha dado De ser al revés Aún no me va De ser con el mando De antes Se ha tirado con todo Sin saber Si pillaría balón Porque me sorprende Que el cambio De jugador Me lo ha hecho bien Pero no han tardado Un poco Igualmente Pero Dembélé Recibe el balón A ver Que inventa Aquí más Joder No puedo hacer Tres pases De encima Teres Pueden tener Una buena ocasión Uh Tudor Recorte Te lo crees Ni tú Yo pensé que ibas a tirar A los medios Nada Nada Lo he acertado Porque Lo he hecho tarde Supongo que por eso No he llegado Pero No sé No puede ser No puede ser Que me cancele También Lo que es el La acción Que pega Hombre Y no he marcado Porque Si me la espero Creo que hago La vaselina Pero Mi hijo Se ha apartado Ya 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 Por eso No es que me ha sorprendido A mí También Vaya Espero que esto Les estabile un poquito Porque más vale Que se aplique en el cuento Porque si no Es que volverán a sorprender De la misma forma Seguro No la paso No la paso No la paso Vuelve a recuperarla La defensa se ha quedado dormida La verdad Ha sido una picia tremenda Y lo saben Ojo, eh Siempre va a estar De misma Siempre va a estar La madre te parió Sabes que has podido marcar Siempre te haré Espérate Espérate Que la tendrás No Pues yo esa situación Ya no la tengo que crear Y esa situación No me tiene que crearla Cuando hago el despeje No me tiene que hacer el despeje Hombre A ver Hola champa y sobrado Y el stream elements Que ha contestado Bienvenido El día San ¿Qué tal estás? Hola, hola, hola Hombre Porque si pones hola A ver si aprendéis los demás Eh, porque nadie ha entrado con un hola Bueno, Facundo sí Facundo ha hecho el dedos as ¿Ves? A Facundo lo ha saludado Facundo es una persona como Dios manda El hippie y Sergio El hippie y Sergio Noodles y el gorigol Los amigos Nada, ni un hola Siete y media ¿Seguimos o...? Hacemos el último A ver quién gana hoy O sea, ahora vamos empatados Vamos empatados A cuatro, así Y ochenta empates Hoy hemos empatado mucho Por favor, que me toquen los jugadores Dios manda No que sea un buen partido No, no, que me toquen los jugadores bien Bueno, continuo como siempre Bueno, se me ha hecho mucho caso a mis pregarias ¿Qué vamos a hacer? ¿No? No ¿Qué tal? ¿Le han dado malos jugadores? No, normal, normal Ah, vale A mí me ha puesto a Griezmann bien Pero es como normal O mirando abajo, ¿no? Hostia, es que malo es Pues que el partido de antes He intentado asegurar más los pases Y aún así me han hecho una mierda ¿Yannick? ¿Yannick está? ¿Se lo has puesto a Yannick? Sí, lo sé Lo has tenido que poner Porque estaba a buscar No, lo sé, siempre jugo Las jugadas con Yannick Y hoy le llamó Yannick Porque no uso la P Y la gente le llama Pianic Yannick, ¿no? Algo como Django ¿No? La primera no la mudé Es malísimo Bueno, pero aquí en el FIFA y el Pro Es bueno En el Pro Las estadísticas son mejores Del rendimiento dado Sí La verdad es que Luego Pedri es muy bueno Y Pedri marca 75 O sea que al final Los jugadores que nos caen bien Luego puntúan Luego se puntúan en el juego Uy, al palo Uff, no sé si de cabeza Sí, sí Con el primer palo Pues Barça jugando a la vasca, ¿no? Ahí centrando Uy, que la lías A la vasca las dando patadas Que es lo único que le da Eso también Contra Madrid Pero vamos En la final de la Supercopa El Atlético Tiene que haber acabado Con el Villalibre Tienen Villalibre Bueno, también voy con el más alto A proteger los palos De los de Banchos Tres palos Uff Golazo, ¿eh? No sé que cuando va de esto De venderos palos No, pero Pero la rosca ha sido brutalísima Sí, estaba muy bien tirada Hacía rato Bueno, no hacía rato Hacía días que no marcaba yo de falta El último habías marcado tú Sí Hoy he marcado uno, ¿no? Creo que has marcado más Faltas En sumaroda No sé Luego en los vídeos Está puesto Los goles de falta Creo que los tengo marcados Si no te has fijado nunca Hago comentarios Sí, he visto Golazo de Chilena Digo, no me ha dicho nada Champa cuando siempre Pongo cosas a mi favor Y ahí se la comen Todos Ah, que no es para el juego No Ahí tengo que ponerle Stream Elements Es que los minutos sean Diferentes Para que no me ponga Con la publicidad De poco Un jugador de esta calidad No puede hacer lo que quiera Es normal Que pase esto No sé No sé, no va a pilar el mío ¿Qué haces? Tío, es que no Es tu partido este, Champa Tío, puta Tío Es el partido que el polo no quiere que ganes Tío, es que no es para ponerse muy de cara Está claro que es el equipo más en forma Y seguro que no tiene pensado bajar el maoro ¿Qué se puede hacer? Hay que pelear La pone a la banda para el defensa No se va Mira A la vasca Tiene que hacer más centro Centro de mierda No, centro ha estado bien hecho Lo que pasa es que el remate queda un poco raro Porque llega desde atrás Tanto el envío como el remate de cabeza Han sido impecables Ahora los rebotes no te van Y yo que me alegro También me gusta tener partidos cómodos a veces Aunque no lo muestre mucho Busquetsgel antes ¡Venga, hombre! Me precipita ¡Oh! ¡Esto es un desmadre! ¡Queremos padre y madre! Ahí Tengo que decir Que me ha adelantado yo, ¿eh? Con Messi Cuando has hecho el pase ¿Pero qué? Pero si te vienes Estabas a 5 metros Estás muy lento haciendo pase Pero yo he cambiado He puesto el movimiento del jugador Y me he anticipado Que es verdad que La cagada ha sido bestia Y el tiro de lejos Extraño que haya entrado también Pero bueno A lo mejor Venga, hombre Sí, me salen mirando ya ¿Puede influir Que Tutter Stegen Esté en En naranja? Con los disparos no Con los disparos, sí Con los disparos, sí Con los disparos, sí Con los disparos, sí Con los disparos Entonces un obús de Ente menos Después un cabezazo Que el centro de una piedra Y a metados cuadra ¡Hombre! La ocasión no era mala Le ha faltado conectar Con su compañero El tercero era buena Sin duda, eh Pero no encontró su destino Ups ¿Tú? 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 La pone a la banda Parece que sale de esa ¿Qué es el giro, no? Jordi Alba ahora es mala Ballista Venga, hombre Venga, hombre Yo no lo creo ¿Faltas? Es falta Y es roja Porque era manifiesta Me he metido demasiado A la esquina Si entras, brutal, eh Tienes muchas rayas, ¿no? En tu área ¿Qué son? ¿Es el área de Diego? Qué mal Qué feo Eh, que soy fan de Maradona, eh Para el que diga Era el chiste fácil Por cierto Hablando de chiste fácil Y Maradona Eh Qué pasó con los de la funeraria ¿Por qué? Estaban amenazados de muerte Los de las fotos Pues nada Que se sepa nada No ha pasado nada No ha pasado Bueno, ya no Está tremendo Interceptando pases sueltos Como este último Estaban así Yo no estoy Presente Porque Estaba Me supongo que no te la quitaba porque te había ido hacia la espalda, pero... Ok, Vujosane es Víctor. No sé si se ha escuchado. He dicho en voz baja. Me lo repasaría uno. Me lo repasaría uno. Me lo repasaría uno. Me lo repasaría uno. ¡Oh! ¡Lionel! Me lo repasaría uno. ¿Qué pasa? ¡San pasar, tío! Me la he jugado. Espera, espera. He hecho el cuadrado X justo cuando he llegado al portero. Y casi la acabo. Hace el recorte y... ¿Lo has metido? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Parecía que remataba el que se tiraba detrás. No, no, pero he sufrido por un momento. La fallo, la fallo. Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo. Eso es cuando el juego no quiere ir a ganar el champú. Porque no es normal que este partido... No, pero es que hay algunas cosas que... No, pero... Quiero decir que además me está saliendo todo ahora. Todos los rebotes y tal me están... Me estoy beneficiando. Cosa que no suele pasar. Ahora que he aprendido a jugar te vas a ir. Jaja. Jaja. Mira, por hablar. ¿Se puede robar? ¿Se puede robar? Sí, es una cancha de mí, eso. Casi hago el pase atrás de Piquero. ¿Has visto? La barra. Mola, mola. Estoy haciendo pases que no quería hacer y me van al sitio. Ups. Se te cortó en el agua. A ver qué se saca de la manga. Decide mandarla hacia adelante. Vale, vale. ¡Tiquita, Casalinas! Pero luego, hacen esta normal, la hacen más. Ya se busca. ¡Messi! ¡Cojo! Era una pedra, era una pedra. Lo he echado. Lo he echado. El Barcelona ha logrado apagar el fuego, además. Ahora tiene que intentar convertir la posesión en algo de provecho. El Barcelona trata de buscar esa chispa. ¿Está salvando? Utiliza ese espacio en la banda. Uh. Que divertido. Lo he echado. Lo tiene que tener. Oh! Que es el Z就是 Vamos ¿Qué rebote es ese? ¡Uh! ¡Oh! ¡No! ¡Venga, va! ¡Tres rebotes! ¡Los tres al pie! ¡Te han ido! Es el gol más horrendo que podías haber metido Tres rebotes O sea, no has metido muchos más fáciles y este has metido uno al palo, otro al portero y el otro para adentro Lo intentas y no te sale Ahí, ves, vacilando taconcito Es que no es ni una, hijos Cuanto más fácil es el pase yo creo que más fácil lo paga No está muy inspirado que digamos ¡Parece que sale de esa! Sí, porque se ha quedado atrás Se ha quedado atrás, ¿no? Y este que la cojo El Barcelona trata de crear juego Eh, ¿qué es el de Firmino? ¡Hotía puta piquera, madre te parió! ¡Oh! Debería haber chutado normal Saca el portero que lo hacíamos bonito ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! He hecho un toque al portero Para que hicieras vaselina ¡Ja, ja, ja! ¿Se acabó? ¡Se acabó! Vamos a ver las estadísticas O sea, habéis ganado un partido más Y por qué he cambiado el mando No, 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 la verdad Cuando he cambiado el mando, ha sido otra cosa Hemos empatado más y tal Hemos empatado mucho 38-35 de 3 Que eso fue lo que hicimos el primer día Esta ventaja de 3 Luego el segundo te hice la de 1 Y lo ha recuperado Media de posesión, evidentemente No quieres el balón Máximo de victorias, eso me escuece Porque nunca has hecho 5 victorias seguidas Al Pro Evolution Soccer, nunca Contra mí, no Aquí las tienes Medio de goles, marcas más Con todo lo menos que haces, haces más goles Por poco, tiros Media de pases, completados Esos son los buenos Pero yo siempre tiro unos 150 Unos 100, ¿no? Por ahí M2 Han recuperado Faltas por partido Y expulsados 4-1 Si eres un cerdo, pero bueno Venga, va Si las rojas que tengo yo Sabes que han sido de De nada De poca chorrada Qué guayata Hoy he ganado yo Riosán Hoy gano yo de 1 He empezado muy mal Pero me he recompuesto Y he recuperado Y al final Me he puesto por delante Y en el último partido Además, que ha sido bonito Pues nada Despedimos aquí el directo Un momento Voy a ver Un segundo Voy a ver si hay algún coleguilla jugando ¿Está Fraggenstein? Vale Pues corto aquí el directo Muchas gracias por venir Dejaré el vídeo en YouTube Como siempre Con los enlaces Y ya sabéis que tenéis las redes El mismo chat os va informando Así que nada Muchas gracias Nos vemos en el próximo vídeo Y yo pongo la cortinita Mientras Voy poniendo Un momento el raid Que es un momento Quedaros aquí Que además Hay trofeos Hostia Ahora no está el altío jugando No te habrás desconectado Ahora, ¿no? Pues nada Parece que se ha desconectado A ver Un segundo Pues habéis ido Aquí está Por aquí Iniciar Raid Pues nada No sale Pues nada Cortamos aquí el vídeo Muchas gracias Cortina Y hasta la próxima